Música ¿Cómo están? ¿Cómo les va? 5 de agosto y todavía LOAN no apareció. Pero hoy puede haber habido en la causa novedades a partir de un procedimiento que ha sido observado por alguien o por varios, que es la cámara GESEL otra vez a los chicos. Cámara GESEL que ya se había hecho, la comentamos acá el viernes que venía, en el día de hoy, después de que en el expediente cosechara muchas pruebas negativas, sobre todo de ADNs. ¿Se acuerdan? La camioneta, ropas, hasta los genitales de Benítez. Hasta eso se llegó. Y todos esos ADNs, comparados por supuesto con el ADN de LOAN, que finalmente lograron obtenerlo. ¿Se acuerdan? ¿También se acuerdan lo que costó? Que llamaban a los padres, que los llamaban a los padres de vuelta. ¿Cómo le va, Fabián? Mariano, ¿cómo están? Hola, Fabián. Los chicos hablan de un encapuchado. Esa es la novedad del día. Hoy cámara GESEL y los chicos hablan de un señor encapuchado que se le llevó a LOAN a UPA. Uno de ellos cuenta esto. Hay otro, no decimos el sexo, para no identificarnos tampoco, porque no hay demasiado tampoco. Dijo que se lo habrían llevado a caballo, de a caballo. Están buscando justamente esa pista, la pista del caballo también, a propósito de las huellas halladas en el lugar. Si bien es normal que anden caballos por allí, inclusive con jinetes, el lugar hasta donde lo habrían llevado caminando. Y después, a UPA, como dijo esa criatura, para no identificar, es hasta la tranquera, caminando. Ahí lo habría alzado y ahí se lo llevó, bueno, a un rumbo desconocido. Alguien, ahora vamos a mostrarte la foto, alguien lo hizo esto. Lo que estamos contando tendrá que ser así o parecido, porque LOAN no está. Esto es un elemento que uno siempre plantea, y habrá sido esto, y habrá sido lo otro. Bueno, algo fue, porque LOAN no puede desaparecer del lugar donde estaba. Algo que no es algo, no había un tsunami, no estábamos en el mar, nada que ver. No había un tornado, ¿no? No eran las 3 de la mañana de noche oscura y no se veía. Eran las 2 y 20 de la tarde. Sí, sí. Entonces, ¿alguien se lo llevó a LOAN? Tal cual. Hay también la otra lectura que es, che, pero... ¿Los chicos de vuelta en Cámara Gésel después de dos meses de ver televisión? Claro. ¿Viste que es el contraargumento? ¿Tiene validez después de haber estado 53 días escuchando...? Ahora, pregunto también, le pregunto a Javier. ¿Esto que dibujan los chicos... Sí. ¿No exculpa la mesa famosa? No. ¿Por qué? Porque uno de los que estaba en la mesa puede ser el encapuchado. Podría llegar a ser el encapuchado. O aquel que facilitó, justamente, que se... Para el encapuchado. Para el encapuchado, exactamente. A ver, pensemos algo fácil, rápido. A ver, ¿cuántos había en el momento de la desaparición de LOAN? ¿Cuántos adultos? Tres. ¿Qué pasó con los tres? Están detenidos. Tres son Benítez, Ramírez y Millapi. La pareja, Ramírez y Millapi. ¿Quién está más complicado de los tres? Los tres. Sumamos. La Udelina, que se quedó en la casa, pero es quien plantó la prueba falsa. O que por lo menos salió a decir, amenazada o no, justamente esto. Los que creen es que había un plan predeterminado. Y esto es lo que ya sabemos. Que un plan predeterminado para hacerlo. Ahora, ¿con qué excusa? ¿Cuál es el objetivo? ¿Venderlo? ¿Raptarlo para entregarlo a alguien para alguna otra cosa? ¿O una venganza? ¿Y contra quién? La jueza Poser pensó hoy, desde hace algunas horas, tiene una extrema vigilancia. Teme por su vida. Días antes de la desaparición... Sí. Días antes de la desaparición de Logan, metió preso a un grupo vinculado al narcotráfico. En la zona de Goya, toda la zona de influencia. Algunos dicen que puede estar vinculado por ese lado, el tema de la desaparición de Logan. Que podía haber sido Logan o podía haber sido otro. Pero el tema de las fotografías que se sacaron en la mesa a Logan, que se enviaron, ahí puede estar también la clave para desentrañar hacia qué rumbo apunta justamente la investigación. Hoy es lunes 5, perdón, Mariana. Hoy es lunes 5. La jueza, creo que el 7 o el 8, tiene que definir... También me dicen que no del todo. Yo creo que va a tardar más, Fabián. En principio tiene que... Es la primera fecha que la jueza tiene que decir qué hace con los 7 detenidos. ¿Sabés por qué puede tardar más? Lo va a postergar. Porque después de un secreto de sumario, tiene que informarle a cada una de las partes, llamándolos, en este caso a los ejecutados detenidos, cuál ha sido el cambio. Entonces, tiene que hacerlo uno por uno. A ver, sí. No, le secuestraron el celular a uno de los hermanos de Loan, a César. Esto en línea con lo que decía recién Javier. Novedad. De que quizás el eslabón de secuestro surja sobre la trazabilidad de las fotos que se mandaron ese día. Sí. Eso por un lado. Pero el hermano de Loan estuvo en la comida, ¿no? No. Ese hermano, no. No, César recibe una foto. La foto de Loan, ¿vieron la de los platitos? Sí. Que está mirando un teléfono celular y acá hay unos platos. Sí. Esa foto la recibe a las 12 y 11 él. Pero tenía un par de mensajes con la prima que borró. Entonces, lo que quieren saber es... ¿Por qué los borró? ¿Por qué los borró y qué decían los mensajes? César lo que dice es... No, no. Era simplemente que me decía que Loan estaba ahí comiendo y nada más, que estaba ya en el lugar. A ver la foto, Ale. La foto... Esta. Esta, no, esta es otra. Pero esta también circuló. Esta es una de Loan. La de los platitos... Ahora la van a ver. No, esta. La del presunto... La del presunto... La que dice a 24. Sácame a mí, ponela pleno. Bueno, esa es la foto del supuesto hombre que se llevó a Loan de a caballo o lo alzó en UPA. Una de las dos posibilidades, o las dos. O las dos. Esto es expediente. Esto es parte de lo que hay en la investigación. Sí. Es parte de lo que hay. Después de acá, supuestamente, quedó a expensa del matrimonio Pérez y Caillava. Porque si había rastros de Loan en los autos... Supuestamente, sí. Esperen que nos vamos. Tenemos a Poser Penso, habló. Y está Rafael Palacios allá en Goya, donde está la jueza. Rafael, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Buenas tardes, mejor dicho. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Fabián. También buenas tardes para Javier. Hola. ¿Qué novedad es ahí? El encapuchado, ese tema del día. Exactamente, ¿no? Ahí en la cámara GESEL habrían dado de un encapuchado que tendría como algo particular, un tatuaje. Un tatuaje. Y todavía no ha culminado la cámara GESEL, pero es la gran novedad del día de hoy. Ya recuerda que cuando arrancaba el caso, había un vecino que había hablado, que había visto un encapuchado en la zona. Obviamente no se le tomó demasiada entidad a este hecho, pero con lo que estamos sabiendo a esta altura, realmente sería importante. Dicen que inclusive lo tendrían identificado el encapuchado, no nos queremos adelantar, pero estamos ahí a la espera de la información. Espera, a ver, muchas preguntas para hacerte. Esto salió, pregunto lo que ya dijiste, de la cámara GESEL. Así es. O sea que lo dijo uno de los chicos. Bien. Así es. Lo dijo uno de los chicos. Bien, tema dos. ¿Tiene validez legal que los chicos digan esto después de dos meses? Televisión de por medio, todo lo que pasó alrededor. Sí, si es la verdad, sí. A ver, en relación a esto hay controversias. Antes de realizar la cámara GESEL, la mitad de los especialistas dicen que estaría contaminada, la otra mitad dice que sí, que no, por eso te digo, está ahí, pero finalmente la jueza ha decidido. Porque hay una, a ver, hay una en particular, hay una declaración que es la que le interesa. ¿Cuál es? ¿Cuál? La de la hija de la Audelina, la que tiene 14 años. Fundamentalmente la cámara GESEL se hace por ella. Tengo que decirlo, por ella se hace. A ver, ¿por qué por ella? Es porque es la persona, es la más grande y es la que tuvo, lo que ustedes recién estaban hablando, la que tuvo los mensajes con César, el hermano de Loan. Claro, y es la que, perdón. Es lo que acaba de encontrar Javier Díaz, que son los mensajes entre César, el hermano de Loan, y esta chica que se llama... Una prima, la prima de él. La prima, la prima. No es Camila, no. No, M, M, la llamamos M. M porque es menor. Y aparte figura también en un entrecruzamiento con la otra hermana, esa noche de madrugada, yo siempre lo cuento acá, donde hablan de qué le pasó al nene, la otra le responde y se borró ese mensaje, y en ese diálogo está también, van a quedar presos papá y mamá, esa noche. Así es, exactamente, llamó la atención la respuesta. Llamó la atención que se borre la respuesta. Claro. O sea, recapitulemos, recapitulemos. Entonces, tenemos a una chiquita de 14 años que la llamamos, la llamamos, no, se llama en el expediente M, no, la llamamos en el expediente M, que habría identificado o que sabía más de lo que contó, en ese contexto aparece un encapuchado, ese encapuchado, sigo a Javier, corregime Rafael, llevó a Loan hasta la tranquera. Y hay una clave que es el celular de César, hermano de Loan, con esta chiquita M, donde hay mensajes borrados cuando todo esto estaba pasando antes, durante y después. Exactamente, es así. Por eso la importancia del secuestro del celular de César. No por sospechar de César, sino, en este caso, para saber qué es lo que se había comunicado con M, digamos, con la hija de Laudelina. Si los datos se recuperan. Si no, pregúntale a María Cantero, la secretaria de Alberto. Sí, obviamente que sí, sí. A ver, y también otra información, se dio a conocer por parte de los investigadores de la Policía Federal, lo que han cotejado, lo que han obtenido de los celulares, tanto de Callaba como Pérez, y le llama la atención en ciertos horarios en los cuales el celular se apagó, para que no impacten las antenas. Y sería el momento exacto donde se lleva a cabo toda esta operación, a consideración de los investigadores. Esto lo dicen los investigadores de la Policía Federal. ¿Llama la atención esto? ¿Llama la atención la comunicación con el comisario? El WhatsApp, el WhatsApp que estuvo con algunos, a ver, con algunos amigos, tres días después de que López apareció, él dice a un purupo amigo, a ver, estamos al horno con esta situación, nosotros participamos de la comida, a ver si encuentran el cadáver del niño. Estas dos frases, estamos al horno, y a ver si encuentran el cadáver del niño. ¿Y eso cuándo es, Rafael? Repetilo. Tres días después que López había desaparecido. ¿Por qué le llama la atención a los investigadores? Porque sería quizás un acto fallido, porque nadie a esa altura hablaba de que López le podía haber muerto, digamos, porque todo el día de que se había extraviado. Se había extraviado, sí. ¿Cuántos días después de Cisesto fue? Tres días después, tres días después. Sí, dos días después de Cires. Estamos hablando ya del domingo, y es más o menos por esas horas donde quedaron detenidos Benítez, Mijapi y Ramírez. Benítez, Mijapi y Ramírez quedan detenidos, ya quedan en la comisaría a partir de ese mismo día a la noche, el viernes de la noche. Tenemos una nota de las tantas que se le han hecho, bueno, al padre, a la madre, de Lohan, por supuesto. Sí, dale, 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 dale. A ver, si me deja terminar, le llama la atención que hablen de un cadáver cuando todavía todos lo buscaban a López vivo. Sí, domingo 16. Y el otro dato es que digan que está López no. Ellos consideran un acto fallido por parte de él. Y también cuando habla con el comisario, que le dice que el famoso tema, que a ver que le podrían, que resguarde los autos porque le podrían plantar. Y siempre se habló de la camioneta. Y ahí le suman el relato al auto, que nunca jamás había hablado del auto. Y le suena a los investigadores como un relato armado. Llama al comisario, le dice, señor comisario, como si no lo conociera. Y después, en un momento, cuando está terminando, dice, a ver, perdón, no olvidé de decir que también haga lo propio con el campo que tengo ahí cerca, que también me podrían implantar pruebas. Sí, los famosos oyos de Pérez, cuidame la camioneta porque me estoy yendo de viaje, si la podés dejar en... Pero no, pero no fue en esos términos. No, 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 porque tengo miedo que me planten pruebas. Exacto. ¿Me acuerdo si hablo? Pero por eso, y sabía que podían incautársela la camioneta a la policía. Pero además le mandó un audio a los camaradas de la Fuerza, en los mismos términos. En los mismos términos, diciendo, acá ha pasado algo, miren, si me llegan a inculpar... No, Rafael, como si cualquiera puede dejar, no sé, yo creo que no. He vivido yo en ciudades de chico, no recuerdo que uno se va de viaje y deja la camioneta al cuidado del comisario. Claro. ¿Sabés lo que le llama la atención? Que habla del auto, cuando nadie había hablado del auto, y todo el mundo sabía que andaban en camioneta. Llama la atención esto, y aparte en la forma en que se refiere al comisario, como no conociéndolo. Y además, cuando dice, ah, me olvidé de decir y no de decirle, como si estuvieran llevando acá un relato. Cuando uno normalmente lo hace de otra forma, me olvidé de decirle al señor comisario. Esto digo, esto es lo que dicen, apuntan los investigadores. Y la otra, que en el teléfono de Caillaba, hay un momento donde se encontrarían, aparentemente, en un mismo lugar, Maciel. Caillaba y Pérez. Y da como la vuelta al teléfono, la vuelta a Manzana, y recordamos que a una cuadra viva Maciel. ¿Qué día esto, Rafael? Eso sería el mismo día. Sería el mismo día. El 16. Es como que daría la sensación que en un momento se reunieron, y según los investigadores también, a ellos les resulta raro esto, es como que hay un cónclave para definir la situación. Voy a hacer un, y esto ustedes lo van a recordar, Javier seguro se va a acordar lo que voy a contar. A ver, a las 11 de la mañana del día que muere Alberto Nisman, que se descubre a las 10 y media de la noche, hay un entrecruzamiento de llamadas de gente de una magnitud y de gente muy importante. Sí, todos los espías. Que todavía hoy nadie nos explicó por qué. Muchos, claro. Hubo un revuelo de espías. Cuando sucede un hecho, hay una cantidad, ahora los llevo a corriente, eslogan, jueves 13 de junio, cuando suceden hechos como el de Logan también, no estoy comparándolos, estoy comparando lo que pasó después. Hay una catarata de llamadas a partir de las 3 y media de la tarde, será? No, perdón, 2 y media de la tarde de ese día, Logan desaparece 14.20, 14.25. Hay una cantidad de llamadas, mensajes, de voz, escritos, que en la celda de acá, que en la celda de allá, que en la antena de acá, que ninguno puede explicar, ¿se dieron cuenta? No, bueno, yo no usaba el teléfono, sí, no, pero no hablé tanto. No, pero llamé porque estaba preocupado. No, no, pero en realidad llamamos al policía. No, pero estábamos, eh... ¿Vieron la cantidad de cómo se utilizaron los teléfonos? El jueves 13 de mayo. Y lo más extraño es que hay llamadas entre las personas que estaban en algún lugar. Sí, y hay llamadas de 11 minutos entre personas que supuestamente estaban a dos metros. Exacto. No sé. Que estaban en la mesa o que estaban ahí en la inmediación de la casa. Perdón, y se preguntaban entre ellos qué había pasado con el niño y se contestaban y se borraban esos audios. Que no tendrían nada de malo. Y ya se hablaba de alguien lo entregó a Loan en la primera madrugada, cuando todavía no habían ni llegado los medios ni estaba en la alerta Sofía. Por eso el caso explota tanto también en todo el país. Y además hay una pareja que se va del lugar sabiendo que había un nene perdido a ver un partido de fútbol. Claro. La dice. A ver, hay una contradicción, porque en algún momento Pérez y Caillava no sabían que el nene se había perdido y luego dicen que sí, que sabían que el nene se había perdido. Cuando a nosotros el padre nos contó que él estaba sentado en la mesa charlando con Pérez y Caillava, sentados uno al lado del otro, como muestran las fotos. Y le avisan y le llaman por teléfono. A la Audelina. A la Audelina. Y le avisan y le preguntan a José. José, ¿Lohan llegó a la casa o no? Que José dice, yo pensé que estaba en un patiecito. O sea, Pérez y Caillava no sabían que Lohan estaba perdido, pero que Lohan no estaba sí lo sabían. Claro. Cuando se van a ver el partido, River Riestra, 3 de la tarde, hay un chiquito que el padre no sabía dónde está. Podría haber aparecido a los 3 minutos. Podría haber aparecido a los 3 minutos. Sí, pero... Pero ellos se van con el dato de que Lohan no está. Exacto, se van a las 14... Te digo, Rafael, según el relato que nos hizo a nosotros, el padre... Creo que fue 14.32 que ellos se van cuando les avisan esto y ellos así y todo igual se van. Dicen que no ven el partido porque no hay luz. Que no hay luz. El famoso tema que estaba en el corte. Llama a la abuela Catalina y les dice... Ahí se comunica con Caillava para preguntarle si por las dudas no se subió a la camioneta. ¿Recuerdan? Si quizás en una traslacura del niño se había... Por error. A la cabina o a la parte... De la camioneta. Exactamente. Es muy subjetivo ese llamado, ¿no? Y te digo algo más que una contradicción que me llamó la atención. A ver, todos sabemos que el padre había declarado que cuando se entera lo de Lohan se desespera y va a la casa del vecino que está atrás del campo y le pide un celular. ¿Para qué? Para llamar a una tercera persona, porque no se acordaba el número de su mujer. Recordamos que José no tiene celular para el número de su mujer. Y ahí recién le llama a María y le comenta que se había perdido Lohan. Esto es así lo que se había declarado. Pero cuando habla Catalina con José, le dice... Yo le presté a José mi teléfono para que le llame a María y le comente que Lohan había desaparecido. De golpe, ¿se acuerda el número de teléfono que tenía agendado Catalina? Bueno, entonces esto que se fue al vecino y él no sabía el número y tiene que pedir una tercera persona, ahí no coincide. Claro. Bueno, y sumemos que Catalina tiene 34 mensajes borrados de su teléfono. Catalina es la abuela. La abuela de Lohan. Tiene 34... Pero la explicación de Catalina fue... ¿Le tomaron la final de testimonial a Catalina en la casa o no? No. No, todavía no. Al final no. El viernes. Al principio lo tomaron. Y no va a ser en la casa, va a ser en el jugado. Ah, el jugado de Goya, sí, sí. Viernes 9 de la mañana. Lo de los 34 llamadas, mensajes o como quieras o audios de Catalina, la explicación que han dado es que ese teléfono lo usaba la Udelina. La abuela lo contó eso. Todo lo que nadie tiene explicación en esta familia, la culpa la tienen la Udelina y Benítez. Sí. Vos preguntás, tal cosa... No, era la Udelina. Che, pero tal otra. No, y preguntale a Benítez. Porque además la familia, ha dicho, me dicen en la causa cosas muy duras sobre Benítez, más allá del caso Lohan. Sí. La verdad que no lo querían a Benítez. Esto queda claro, ¿no? Queda absoluto. Es más, la abuela Catalina cuando le pregunta por Benítez dice, de ese no me hable directamente. No, no, la familia Benítez no lo quería. A ver, y dicen cosas más fuertes en el expediente de Benítez, en la familia. Sí, sí, sí. Que no tiene que ver con Lohan, por eso no lo comento. Pero cosas personales fuertes de Benítez. La pericia que se le ha hecho Benítez. Sí, pero dio negativa de genitales. Lo conté más temprano, dio negativa. Sí, sí, dio negativa. O sea, es bueno lo que decís. ¿Por qué el 16 de junio se te ocurre hacerle pericia de genitales a un señor a usted día que desapareció Lohan? Que da negativo contra el ADN de Lohan. Porque alguien... Algún antecedente. Sí, porque tendría antecedentes. Claro, por eso digo, no lo menciono porque no forma parte del eje de la causa. Aparte había dos hombres primero. Pero esto que estamos contando es aportado por los familiares, no es invento nuestro. No, no, pero aparte de estar la causa. Benítez, recuerden que había dos hombres detenidos en primera instancia. Podrían haberle hecho a los dos y sin embargo lo hicieron a Benítez. No, no se lo hacen a Ramírez y se lo hacen a Benítez. Esto decía el hermano José, José hijo sería, sobre el tema de que la familia borra mensajes y los llamados. Mirá, quedate, quedate Rafael. Sí, un segundito, estamos analizando la foto que manda Macarena al celular de César. Tenemos el video, Ale, de cuando ella explica... Melisa, lo manda Melisa. Bueno. Ahora, lo manda Melisa. Melisa lo manda al celu de César. Estamos buscando la foto y el horario. ¿Vos tenés la charla de WhatsApp con Melisa, César? No. ¿Y eso por qué no está en la charla? Porque yo le pregunté. ¿Pero está figura en la charla que vos tuviste con ella cuando te manda la foto? Él preguntó. ¿Pero tenés esa charla de WhatsApp? No, no tengo. ¿Y eso estaba en otro celu o la borraste? ¿Y esa charla la has borrado? Sí, la has borrado. ¿Y por qué? Ah, le preguntaste qué estaba haciendo Logan. ¿Vos no estabas acá en tu casa? No, no estaba allá abajo. ¿Y ahí te manda la foto que me vas a mostrar ahora? Ah, la fotito. Ahí te manda vos esta foto, claro, la fotito del plato. ¿Y la charla con ella no la tenés? No, no tengo. ¿Y eso, te pregunto, por qué la has borrado? ¿Solés borrar la charla? ¿Solés borrar la charla? Ella me escribió, mirá quién está acá. Ella te puso, mirá quién está acá. Logan, está acá. Y te manda la foto esa, la foto en cuestión. ¿Te mandó alguna otra foto de Logan? No, esta lo me mandó. Solo esa. Esta Logan. A ver, ¿cuál es esa? ¿Y hablaste con alguien más de todas las personas que estuvieron? Acá está el horario, acá está. Ah, muy bien. Bien, el 13 de junio, mirá, muy bien. 13 de junio del 2024, 12-11, es cuando llega esta foto. La que todos conocemos, está bien. Eso como para darle tranquilidad a María, que el nene llegó. No, 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 no. Habla con César, que no estaba acá César, estaba en otro lado, y le dice, mirá quién está acá. Bien, bueno. Acá está la foto que vos decías a los platitos, Javier. Claro. ¿Por qué es importante esta foto? Es por eso, bueno, esta foto, ¿por qué? Porque M, se le pasa esa foto a César, hay un diálogo, y lo único que queda es la foto. Se borraron los mensajes. Ahí dice, yo borré los mensajes. Los mensajes. César es mayor de edad. Sí, sí, sí. ¿Por qué borró los mensajes? Todos los hermanos de López son mayores. Está hablando con una chica de 14 años. ¿Se está mensajando con una chica de 14 años? ¿No era la sobrina o la prima? No, la prima, la prima. La prima. La prima. Perdón, está hablando con una prima de 14 años, una menor. Y borra los mensajes. ¿Por qué borra los mensajes? ¿Y qué querés decir con eso? Nada. Yo lo que estoy diciendo es, vamos de nuevo, vamos de nuevo. Está hablando con una prima de 14 años y borra los mensajes. Él dijo que los mensajes siempre los borra. La foto no la borró. Bueno. Primero, ¿por qué borra? Después que desaparece López. Vamos a dos temas. A, ¿por qué borras mensajes? B, ¿por qué borras mensajes con una menor? Sí, la pregunta es si a él, cuando lo llamen como testigo, porque ahora toda la familia va como testigo, es, ¿qué decían esos mensajes que no están en el celular? Y tal vez él pueda decir... Recordamos que lo llaman a César, ¿eh? El juez va a brindar testimonio. Bueno, por eso, por eso. Entonces le van a preguntar, ¿qué decían esos mensajes borrados y por qué se borraron? Diga lo que diga él, se tratará de constatar. Lo que pasa es que habría que incautar el teléfono de la prima, pero es menor de edad. Ya se registró eso, ¿eh? ¿De la nena? Está cruzado... A ver, en el entrecruzamiento es llamado figura, los mensajes de M con la otra M. Una cosa es el entrecruzamiento y otra cosa es una apertura del teléfono. Está bien, pero lo que se vio es que está borrado cuando una otra le dice qué pasó con el nene... ¿Quién borró, entonces? César y quién más. La que estaba en la escena, la que estaba en el campo. Yo no sé cuándo de las dos estaban en el campo. No, 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 perdón. Este mensaje. Yo no lo sé, no lo recuerdo todavía. Pero parece que el teléfono de M... Con Macarena. Con Macarena. Esperá, esperá. Pero eso es otra mujer, es otro pariente. Estamos hablando que M no es Macarena. No. Bueno. No, no, no. Pero digamos, M con Macarena sí se borraron mensajes. Claro, se borraron todos los mensajes. Bueno, esperá. A ver. Ahora, M con César. César sabemos que lo borró. M, ¿borró el mensaje que se dio con César? Esa es la pregunta. Vamos a hacerlo más fácil esto, para no marearnos, no marear a la gente. Los mensajes se borran por dos razones. O por una sola. Porque tenés que ocultar algo. Que puede no tener que ver con Lugan, eh. Perdonen que lo diga así y meto un halo de misterio. Pero te lo dice cualquier, ni siquiera investigador policial, cualquier autor de novelas policiales, te dice de que vos borrás mensajes cuando, salvo que tengas, un día estás aburrido en tu casa y empezás a borrar mensajes, digo. Pero frente a un hecho como este, borrás mensajes, vas a decir, bueno, yo no lo sabía cuando lo borré. Pero pará. En general, los mensajes se borran cuando algo no querés que quede. Voy por César. Voy por César, no digo en su defensa, sino justificando a César. Espérame, dale, espérame, dale, porque yo no puedo. Yo, suponete, borro mensajes. Sí. De WhatsApp. Lo borro porque quiero liquidar, lo quiero tener. Un día estás aburrido, sí. No, no, sí, o borro porque no me da, porque es un teléfono que no me da. Pero en la galería de fotos, la foto te queda. ¿No pesa más la foto que el mensaje? No, no, pero bueno, borro. A los efectos de memoria. Sí. ¿No pesa más una foto que un mensaje? Pero vos guardás la foto, la dejás en la galería. Sí, justo, claro. ¿Cuándo lo borraron? No, no sé, lo dice cuando... Esa es la clave. Si lo borraron entre las dos y media de la tarde, estaba limpiando. También puede pasar. El análisis forense del teléfono es eso. También puede pasar esto. Es eso. Típico ejemplo en este caso de borrar. Che, mañana voy a trabajar, voy a inventar que me duele la panza. Y lo borro. No quiero que mi jefe, el día que me abran el teléfono, ¿entienden lo que quiero decir? Y no tiene que ver con Loan. Por eso digo, se mezclan situaciones. Habló la jueza, post serpenso, Cristina post serpenso, hoy, y dijo esto. ¿Las partes están de manera virtual o todos acá físicamente? Pueden estar virtual o físicamente. Nosotros, por razones de espacio, le dimos la opción. Lo que permite la tecnología y, sobre todo, el tema informático, es precisamente contemporizar todos los derechos y las posibilidades de las partes. Algunas están en otros lugares, ni siquiera están en corrientes. Doctora, pasaron varios días y algunas personas dicen, ¿cuánto pueden haber alterado por ahí el parecer de los chicos o el recuerdo de los chicos sobre lo que pasó que el 13 de junio? Yo no les puedo contestar eso. Muchas gracias, hasta luego. Dale, dale, vení, vení. Estaba haciendo el gesto de que me abran el micrófono. Desde que Marijuán presentó el pedido de declaración para el comandador de la provincia, Valdés, y pidió que apuren lo de Pellegrini y Codazzi, la jueza empezó a hablar con los medios, ¿vieron? Que Casanelo dijo que no, que el caso era de Corrientes y todo lo demás. Poser Penso empezó a estar en el nombre más activa, que no estaba. Yo creo que la jueza, ¿sabes qué? Perdón, Rafa. A ver, no se va a entender lo que quiero decir, pero lo voy a decir igual. No, no lo digas. Está sola. Como un amigo mío que dice, te voy a decir algo malo. No, no, no. Está sola, yo creo que está sola. ¿Qué quiero decir? Está con la Policía Federal, Ministerio de Seguridad de la Nación. No, no, bueno, el fiscal, ojo que hay ciertas disidencias con el fiscal. ¿Ciertas? Bueno. Hay disidencias. ¿Ciertas? ¿Rafael, ciertas? ¿O hay muchas? No, hay varias disidencias. Ella no está de acuerdo con lo que está haciendo. Tuvieron que ya dijo hace 10 días, dijo hace 10 días, el expediente lo tengo hace 15 días, yo hace 10. Hace 15, dijo el 15 de julio me puso al frente de la investigación. Exacto. Por eso. Ojo con eso, que es un mensaje de la jueza también. Le quiero contar algo de la jueza. La jueza, ella cuando estudiaba abogacía, era periodista. Trabajaba en un diario inclusive. Sí, sí. Y ella siguió muy de cerca el caso de Carlos González. ¿Recuerdan el chico que desapareció hace 30 años en Santa Lucía? En el 93. Ella también en Santa Lucía. Sí, todos los fines de semana cuando volvía de corriente donde estudiaba Santa Lucía, ella se reunía con Carlos González y siguió todo el tema. Sabe muchísimo de trata la jueza. Esto me comentaba Carlos González, me decía que es una jueza que realmente... Así es, con mucha experiencia en el tema. Mucha experiencia en el tema. Y hablando de Carlos González, le comento, el día jueves le atentaron a su casa con dos balazos. De paso, de paso comento esto. Estamos como queremos, ¿no? Bueno. Estamos como queremos, ¿no? Te quería también dar el dato. Tenemos un audio de Benítez, ¿no? Sí, cómo no. ¿Por qué es importante ese audio de Benítez, señores? ¿Qué aporta ese audio de Benítez? ¿El audio de él? Benítez. No, es la declaración que él había hecho en su oportunidad. Ah, la primera o la segunda. Claro, esa es... Creo que es la segunda. Avísame cuando la tenés. ¿Por qué? Benítez sigue siendo la persona más mirada por todo este expediente. A una... Benítez, Benítez, estamos hablando. A una pregunta. Pregunta de sentido común hago, ¿eh? A Tenés a Benítez, dale. Cuando volvamos quiero preguntar si necesitas una capucha para llevarte un chico. Salvo que te... ¿Cómo estás, Carlos? En un momento de cinco minutos que se ha perdido esa criatura acá del campo. Eso sí que fue misterio. Una cosa muy llarga, que se haya perdido de golpe esa criatura. Y yo estoy viniendo acá de los españoles. Y yo estoy viniendo, anduve todo ahí por allá por la rocha. Ahí fallé más o menos allá donde que elegí. Ahí hicimos el rastrillaje completo ya casi al campo. No hay rastro de nada, Carlos. Nada. De nada, acá el... El campo completo. Lo único que nos falta es ir para... Para ese lado, si quiero. Para el pueblo, maté a la criatura. Pero por camino, yo me fui hasta la entrada del pueblo. A mirar por la duda. Pero no hay nada. Sí, yo vine a las 12, algo vine acá. A ver, acá estaba José y vino con el hijo. Vino a comer también. Por el santo. Pregunta que hago. ¿Para qué te usarías una capucha? La respuesta es porque me conocen. Sí. O para que no te reconozcan. ¿Quién? Dos cosas. ¿Eh? ¿Quién? Un dato que le diría a la persona... El nene que he llevado... ¿No tendría lógica que el nene, si es un encapuchado, grite? ¿Nadie lo escuchó gritar? No, porque... No. O quien lo escuchó gritar estaba con el encapuchado. Porque lo sorprendés o alguien te lo acerca. Te lo acerca. Alguien lo acerca al encapuchado. Pero el encapuchado estaría de cerca de Naranjal. Porque el encapuchado lleva a Loan hasta La Tranquera. Sí, sí. ¿Lo estaba esperando? Sí. A ver, una particularidad que tiene el encapuchado es que tiene un tatuaje. Lo vieron en el tatuaje. Yo creo que Benítez no tiene tatuaje. ¿Se sabe qué tatuaje es? Lo único que pude recabar de información de un encapuchado y un tatuaje. Y que es como que lo conocían, ¿eh? No se puede todavía decir el nombre, pero que lo conocían. Por eso justamente ponerse la capucha. Ahora, ponerse la capucha, si la persona no conocía, no tendría demasiado sentido, ¿no? Como yo coincido con vos, Javier. Si lo conocían... Bueno, a media biblioteca, ¿no? Si tenía sentido no tener la capucha puesta. ¿No? Media biblioteca. A favor y media puesta para el otro. Sí, sí. Pero Benítez no, ¿eh? Benítez que no. Benítez no sería el encapuchado. No, Benítez es el que supuestamente lo entrega. Lo que dice Benítez es que Benítez lo entrega. Claro, es que lo entrega. Poner el encapuchado. Andá con encapuchado a pasear a caballo. El nene no va a gritar. El nene no va a gritar. Le decís, andá a pasear un poco a caballo, no va a gritar el nene. Hay que tener en cuenta algo. Benítez, a Benítez lo ven un par de horas después sin la remera. Sin la remera. En cuero y yéndose después, también lo ven, en moto, en cuero. ¿A dónde va? Le dice, voy a buscar pilas y una linterna. Para buscar algo. Cuando le preguntan al padre si había ido a buscar una linterna, y le dice, sí, sí, la vino a buscar. Estaba cargada, tenía pilas. No, pila no, sí, es eléctrica. ¿Viste la que se enchufan? Sí, portátil. Entonces, pilas. Bueno, hay contradicciones en esas primeras 24 horas. Rafael, sí, dale que no te doy. Hay un testigo que, hay un testigo, rápido te digo, que, a ver, no sería caballo. Más allá que por ahí se surgió que sería caballo la persona, no hablaron de un caballo. Hablaron de un encapuchado y una persona con tatuaje que lo podrían identificar. ¿Ah, no es la misma persona el encapuchado y el tatuaje o son dos? No, no, es la misma persona. Es la misma persona. Pero no hablaron que lo llevaron en caballo, a eso me refiero. Bien, muy bien. Rafael, gracias, señores. Abrazo enorme. Rafael Palacios. Gracias. Bueno, periodista que está allí en Goya, ayudándonos a la novedad del día, la Cámara Gessel. En la Cámara Gessel, uno de las chicas que habló, habría hablado de un encapuchado que tendría un tatuaje y que se habría llevado a Logan, novedad en la causa, a pocos días que la jueza tendría que tomar una decisión con los detenidos, que creemos que no la va a tomar, y en una causa que hasta ahora venía hace 53 días de la desaparición de Logan, sin grandes novedades. Bueno, donde sí hubo grandes novedades, en el tema de Alberto Fernández y los seguros, pero la causa se fue para donde menos esperábamos. A ver, acá está peinado el presidente en esta foto, el expresidente. ¿Qué se dice presidente de los expresidentes? Ayer se conoció una investigación de Claudio Chaboy en el de Oclarín, que Fabiola Yañez le mandó a María Cantero, secretaria privada de Alberto Fernández, histórica, unos mensajes, supuestamente acompañado de fotos, todo lo que hiciste supuestamente, y supuestamente de un video donde había violencia física del expresidente contra hoy la madre de su hijo, Fabiola Yañez. ¿Cómo fue esto? Esto aparece porque el teléfono de María Cantero se abre para investigar las historias de la Constitución de Seguros, que he dicho ese paso, avanzó bastante la causa, particularmente con algunas reparticiones como gendarmería. En el medio de eso, el juez Julián Necolini se encuentra con esto. No lo involucra en el expediente, hace una parte, tampoco otro expediente, y se comunica con el abogado de Fabiola, que va a estar con nosotros en un instante, que es Fiorivelo, el doctor Juan Pablo Fiorivelo. Y le cuenta. Entonces deciden invitar a Fabiola a un Zoom para que cuente de esto. Fabiola, ahí es la parte de las preguntas que tenemos para hacerle a Fiorivelo, si Fabiola reconoce o no haberle escrito a María Cantero, que sí lo reconoce, pero ¿qué reconoce que le escribió? Porque por la confirmación que tenemos en esa audiencia virtual, ella vive en España, ¿recuerden? Fabiola dice, tuvimos una discusión muy fuerte ese día, pero no hubo violencia física. ¿Se vieron los mensajes y las fotos y los videos? Las personas hasta las que nosotros llegamos dicen que existen, pero que no los vieron. La invita el juez con mucho criterio, le dice, señora, ¿no quiere usted hacer la denuncia? No, no tengo nada que denunciar. En paralelo, el juez había dado alerta a la Oficina de Violencia de Género. Eso te quería decir, a la UFEM. Claro. Pero la denunciante es una instancia privada, violencia de género lo llamamos nosotros, es lesiones leves, lesiones graves, o en el peor de los casos es un femicidio. Digo, pero si acá no hay un homicidio, no es más de la digo, ni hay, por lo que sabemos, no hubo de parte, sabemos no, lo tenemos confirmado, de parte de la víctima, o de la supuesta víctima, la intención de denunciar al victimario. Por eso no hay otro expediente, y el tema quedó acá. Ojo, que si ocurrió en Olivos, ocurrió, si ocurrió en Olivos, en el supuesto episodio, un juez de la provincia de Buenos Aires, un fiscal de la provincia de Buenos Aires, puede pedirle al juez federal, vía exhorto, la instancia de excitar, desde el Ministerio Público Fiscal, la causa. Porque el Estado, a ver, ¿por qué convocan a la Oficina de Violencia de Género, y por qué convocan a la UFEN, y por qué le preguntan a la víctima, si quiere excitar el proceso? Porque el Estado argentino, tiene que brindar las condiciones, de protección integral de la mujer. Por más que una mujer, no quiera hacer la denuncia, se le tiene que ofrecer, medidas cautelares de protección, como pueden ser, una perimetral. Pero por eso ya vive en España. Claro, pero además en la provincia de Buenos Aires, si un hecho ocurre en la provincia de Buenos Aires, hay jurisprudencia en torno a que los fiscales pueden de oficio continuar con el proceso. Atención con esto. Sí, pero ocurrió, sí ocurrió dentro de la quinta presidencial, que no sé si es... ¿Es provincia? No, me parece que es territorio federal. No, cuando fue la causa de... la causa de... De la foto fue... No, fue federal. ¿Por qué era un delito federal? No, fue un juez federal. ¿Por qué era un delito federal? No es territorio, no es territorio. No tengo mi duda. Igual es una causa en instancia privada. Sí, pero hay una protección integral hacia la mujer. Pero puede ser lesiones leves o graves en el contexto de violencia de género. Claro. Ojo, ojo, porque más allá que sean lesiones... Y aparte es una cuestión de Estado, era una cuestión de Estado. Lo voy a explicar, Fiori, velo acá. Cuando ellos no pueden avanzar, porque ella dice que no. Ah, no, bueno. Está bien, está bien eso, esa parte está bien. No va a avanzar porque dice que no, pero la justicia... A ver, ayúdame vos, el perito que miró el teléfono, le avisó al juez. Obvio. El juez dijo, armemos un legajo reservado. Pero actúan perfecto. Y le avisaron a la oficina de violencia de género que va por Jacto de Nolasco. Ellos hacen lo que tienen que hacer. El perito avisa. Perito decimos a quien corresponda. El juez, en el Instituto Policial avisa. El juez acepta, avisa a las autoridades en Argentina de violencia de género. Y llama al abogado de la señora Yáñez a decirle, mire, está esto. Bueno, hablemos con ella. Señora, ¿usted quiere con esto hacer una denuncia? Y Yáñez contesta que no. Tiene que ser algo indubitable como para que algún... Para que un juez se haga semejante cosa. Sí. Sí, no, no. Pero a ver, piensen en esto. Tiene que haber algo muy concreto. En los hechos de violencia de género muchas veces las mujeres, por más que piden ayuda o al revés, le cuentan, supongamos, a una amiga lo que le está pasando con el marido que tal vez no la golpea, sino que la hostiga económicamente, verbalmente, que es violencia de género también. Alguien puede enterarse de esto, un fiscal, por ejemplo, e instar una acción. A ver, vamos a investigar esto. La llaman a la amiga, llaman al vecino, llama a quien... Ojo que puede... Si alguien quiere, lo puede hacer. En este país, si querés, se puede hacer. Ahora, después llegar a la conclusión... A mí Ferrebelo me dijo que no. Vos, pero no existió. No, no, no. Lo que pasa es que hay que tener... Me parece lo que dice... Vamos a preguntarle, pero... Me dijo que no. Él dice que no existió... Fue una discusión fuerte que no llegó un episodio de violencia física. Pero la Argentina protege a la mujer de violencia psicológica, de hostigamiento, económica, de violencia económica y está todavía en trámite de la violencia vicaria. Pará acá, pará acá, pará, pará. Bajémonos de la moto. No le pone Ercolini ningún tipo de perimetral ni nada porque ella vive en España. Pero se lo ofrece. No, no tiene sentido porque ella vive en España. Pero se la tiene que haber ofrecido. Pero ¿cómo le va a poner una perimetral argentina a una persona que vive en Madrid? ¿Qué hace? ¿Manda policías a Madrid? ¿Bia exhorto? No, tiene que poner bia exhorto al juez local del mismo fuero. Si no hay una denuncia, no, ¿sobre qué expediente? Si no hay denuncia, muchachos, no hay denuncia. Pero se lo ofrece, lo puede hacer. No hay denuncia, este es el tema. Bueno, esta es la cuestión, no hay denuncia. Las preguntas que quedan abiertas son, ¿fue la única discusión? ¿La denuncia? ¿Fue la única discusión? No, el tema es ¿cuándo fue? Es lo único que hay en ese teléfono. ¿Cuándo fue? Ahora le vamos a meter a Fiorivello. Ah. Fue la única, ¿cómo lo digo? A ver. Pues todo lo que diga, Ana. ¿Es lo único privado que hay en ese teléfono del presidente? Ah, bueno, no sé. No sé porque sería, a ver, sería viciado de nulidad porque el juez tiene que, a ver, un teléfono no se abre para cazar, para pescar. El teléfono se abre y el juez tiene que determinar qué va a investigar. ¿Le incautaron el teléfono a Alberto? No, pero era el teléfono de la... Por eso el juez no lo incluye en el expediente madre. Ah, bueno. Ah, bueno el juez, ¿no? Ah, por eso. Perdón, la causa Maradona, ustedes habrán escuchado un montón de historias alrededor de la investigación, pero cuando uno va al expediente, el fiscal se cuidó muy bien y yo lo hablé con él, le dijo, no, 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 no. Yo dejé en el expediente, que en los abogados, que se hace público finalmente, lo que tiene que ver con una explicación de la muerte del señor Diego Armando Maradona. Exacto. Si el vecino de enfrente tiene un... Pobre, no, nada que ver, tiene un amante, eso lo borro de la causa, porque él no tiene nada que ver, para explicarme por qué murió. Ahora, si el vecino de enfrente tiene un amante y esa amante mató a una persona, no, sí, es relevante para la causa, ¿se entiende? Sí. Esto no era relevante para la causa, excepto el hecho, como bien dice Mariano, de que estamos hablando de un episodio de violencia, de supuesta violencia de género. Supuesta. Entonces, ahí empiezan a activarse todos los sistemas. Si no, esto estaría guardado en un cajón. Por supuesto. ¿Se entiende? Y por tratarse de una cuestión de Estado también. Si hubiera encontrado, por ejemplo, un homicidio, pasa lo mismo. Pasa lo mismo. En medio teléfono. Claro. Pasa lo mismo. Así es. Bien, nos vamos a ir a hablar con el señor Jaime Durán Barba. ¿Cómo le va tanto tiempo? Fabián Doman lo saluda. ¿Cómo está usted? Qué gusto, Fabián. Muy buenas tardes, pues. ¿Cómo está? Un gusto. ¿Está en Ecuador? Bien, bien, bien. Caminando por el mundo. Caminando por el mundo. Bueno. Usted no va a poder ver una imagen, pero yo la voy a mostrar y se la voy a... Ah, usted la puede ver. Bueno, hay una imagen hoy del presidente de la Nación, el ingeniero Javier Milei, saliendo al balcón de la Casa Rosada. Hay una con el maligno, que fue la que más va a girar por todos lados. Está con Adorni, son tres, ¿no? Y Santiago Caputo. Entonces, la lectura que hay, Jaime, es que esta es la respuesta del presidente a los dichos de Macri de jueves, viernes, sábado y domingo del entorno del presidente crítico de Santiago Caputo. como diciendo, no, estoy acá con Caputo. La gente mira, no puede creerlo, que está el presidente en el balcón, dicho ese paso. ¿Qué lectura hace usted, Jaime, de todo esto que apareció Macri? ¿Usted trabajó con Santiago Caputo? Sí, conozco muy bien a Santiago Caputo desde hace muchos años, desde 2007 concretamente. A mí me parece equivocada la actitud de Macri de que combatir a un cercano colaborador del presidente que es quien ganó las elecciones. Hay que ser consciente de que el que ganó las elecciones fue Milley y nadie más. Y dentro del equipo de Milley, Caputo fue una pieza clave, fue la estratega de la campaña, es lógico que tenga una buena relación y no ganó las elecciones del PRO, el PRO salió tercero. Entonces, creo que hay que respetar los espacios de cada uno creo que Caputo es una persona de mucha confianza de Milley y está bien, yo habría hecho lo mismo. Es decir, yo a mi gente la defiendo. ¿Y por qué cree, Jaime, que el ex presidente Macri apunta tanto contra Santiago Caputo? Porque el ex presidente Macri quiere tener espacios en el gobierno, quiere que el PRO ocupe espacios y yo desde el principio hace mucho tiempo lo dije, Milley tiene perspectivas de ganar y él es una persona con una ideología anarcocapitalista. Nunca conocí a un Mauricio Macri marquista, no veo por qué él se siente con el derecho a manejar el gobierno de Milley. Recordemos que cuando Mauricio fue presidente, entonces pasó algo semejante a los radicales. y si en esto es un grupo de muchachos improvisados, Vidal, Larreta, de Narváez, nosotros sabemos gobernar, entonces que Mauricio se dedique a las relaciones públicas y nosotros gobernamos. Mauricio dijo no, yo gané con estos y voy a gobernar con los míos. Está bien, Jaime, pero pregunto, pero Macri, no sé cuánto aportó el radicalismo, pero PRO aportó muchos votos a Milley en el ballotage. Patricia tenía 25%. Los votos no son de nadie, la gente que votó por Milley votó por Milley y habría votado aunque Mauricio les diga que no vote. Hubieran votado igual contra el peronismo. Sin duda, o sea, ¿cómo nació Juntos por el Cambio? Yo le habría puesto el nombre de Juntos contra el Peronismo. Esa es la verdad. Entonces, pensar que ellos iban a votar por el candidato peronista aunque se lo pida Macri, era absurdo. Son votos de Milley. Ah, o sea, que no tiene derecho hoy Macri de salir a pedir esto es mío porque aportamos tantos votos. No, porque no aportó votos. No, no existen en el mundo contemporáneo dueños de votos. La gente vota como le da la gana y es cada vez más anárquica, más individualista, cada uno hace lo que quiere. Yo estoy seguro de que si Macri les pedía que voten por masa, habrían votado por Milley. El Frente Antiperonista, ¿cómo votaba por un campeonista? No, discúlpeme. Pero dejó todo en silencio. Es interesante este teoría, porque no se había dicho hasta ahora esta teoría. Yo creo que, a ver, el cimbronazo que sufrió Juntos por el Cambio en lo que fue la primera elección con una interna feroz terminó aniquilando a Juntos por el Cambio al PRO y ese público anteperonista buscaba una escapatoria. Pero digo, los votos son de Juntos por el Cambio o son del PRO. Yo no sé si son votos de Milley esos votos. Yo no sé si Milley puede ostentar tener ese electorado. Actualmente los votos no son de nadie. De nadie. En ningún lado. La gente... Parecía que Trump tenía ganada en Estados Unidos. Las encuestas del día de hoy, he visto el día de hoy, encuestas le dan el triunfo a la cámara. Puede pasar cualquier cosa. Por eso también fue equivocado de Milley jugárselas todas por Trump cuando la norma en las elecciones contemporáneas es que gana el que no podía ganar. Hablemos de Boric, hablemos de Castillo, de Lazo. El que no podía ganar, Milley, es el que gana. El electorado es libre, no es propiedad de nadie. Por lo demás, lo que pasó con Juntos por el Cambio fue que dejó de ser algo por el cambio en los últimos años. Pasó a ser una alternativa muy de derecha de las que siempre hubo en el Barrio Norte y ¿quién tomó la bandera del cambio, del movimiento, de la alegría, del funcionamiento de las manifestaciones, de las concentraciones que tenía el PRO? Lo hizo Milley. Milley es Mauricio 2.0 que se llevó el electorado de Mauricio. Bien, yo, a ver, y a Milley ¿cómo lo ve? ¿Cómo lo ve? Desconcertado. Estoy yendo este sábado para conversar en Buenos Aires otra vez con yo tengo amigos en todos los sectores y he visto que hay mucho desconcierto en los dirigentes de oposición. Hay un abismo en el caso de Milley. entre la ideología y la realidad. Yo soy enemigo de todas las ideologías. Las ideologías son relatos enloquecen a la gente. Está bien toda la teoría del anarcocapitalismo, del liberalismo, aplauden todos los grupos de derecha del mundo a los que va, aplaude Vox, pero hay una realidad que es argentina. Yo creo que si Milley hubiese visitado tanto a las provincias argentinas como ha visitado el mundo estaría mejor. Bueno, yo continuo creo que se cortó un poco la visita de Milley al mundo. La vez pasada que estuve en Argentina me sorprendí y eso ya hablo hace 15 días. Una media luna cuesta 3 dólares en Argentina. Sí. Aquí en Ecuador cuesta 60 centavos. No, pero Jaime, en este momento hablar mal del plan económico de Milley no se usa en Argentina. Hay que hablar bien. Claro, está un poco prohibido porque hay una censura de la santa Inquisición, pero es muy malo eso. Hay que saber lo que es críticas. No, seamos justos. Hay una autocensura de la santa Inquisición económica. Es autocensura. No cuentes que hay recesión. No cuentes tal cosa. No, no, no hablemos mal del ministro Caputo. Se habla mejor de Caputo que de Milley en Argentina. Es insólito. El tema está que muchos creen que hablar no va a hablar mal. Criticar lo que está haciendo Milley es favorecer la vuelta del peronismo. Es lo que creen algunos de mis amigos. Exactamente. La tiene claras. Y entonces más bien callémonos para que no vuelvan los malos. La tiene clarísima. Durán Barba, le hago una pregunta cortita nada más. Claro. ¿Y Cristina Fernández de Kirchner? Yo trato de ser un analista objetivo. Este fenómeno Milley viene pasando desde hace rato en toda América Latina y cuando ocurre se produce un terremoto en el que los antiguos políticos o se resetean totalmente hablando en lenguaje computacional o mueren. Yo creo que con Milley el cristinismo, la cámpora, el pro, el radicalismo, Cristina, Mauricio, todos. Llega un momento de caducidad. ¿Qué queda en Venezuela de Copey y de Are? Nada. ¿Qué queda en México que es el otro país en el que vivo con mucha frecuencia? ¿Qué queda en México del PRI que parecía eterno, del PAN, del PRD que era el partido de López Obrador? Nada. Milley es un punto de inflexión. aquí o algunos de los antiguos logran reciclarse lo cual es difícil o vendrá alguien completamente nuevo que hará algo pero pensar que los que caducaron con el triunfo de Milley van a poder volver siendo los mismos es absurdo. Jaime, extraordinariamente claro, preciso, concreto y directo. Jaime, abrazo enorme, un gusto y cuando esté por acá por Buenos Aires nos encantaría que venga. Un gran abrazo Javier, estoy viajando hasta el fin de semana así que me encantaría verte personalmente. Cómo no, Jaime Durán Barba, bueno, uno de los hombres que más sabe. Hijo Milley está desconcertado, se sorprendió lo que le costó una mediana a Buenos Aires. Y claro. Ya está con nosotros Juan Pablo Fiorivelo, el abogado de Fabiola Yañez, ¿cómo le va doctor? Soy abogado, ¿cómo le va Fabiola Yañez? Sí, claro, soy abogado de Fabiola. ¿De Alberto Fernández? También, en algunas cosas también. ¿Actualmente hoy? Sí. ¿Y se puede ser hoy abogado de los dos? ¿Por qué? ¿Cuál es el impedimento si no hay ninguna causa que los enfrente? Muy bien. Más flaco el doctor. ¿Cómo? Sí, está más flaco. ¿Y por qué no me dan nada para comer acá, Domando? Yo sí traigo para comer. Usted trae para comer, es verdad. A usted le consta. El doctor trae, trae, mira, la luna. Hoy no trago nada. Si querés vender oro, alhaja brillante y se refiere a precio internacional, cosería Richard y comprador de estos tirates, hasta 111 mil pesos el gramo. Y si es una alhaja, pueden hasta duplicarte el precio. Están en la Unida Alvear, unos 5.72 en Recoleta. Richard, en absoluta confianza y el único que paga alhaja por alhaja. Recordá, 4-8-15-5-4-7 o al WhatsApp al 11-25-20-25-20 porque, Richardi, es el joyero de tu confianza. Bien, y está con nosotros Juan Pablo Fiorivello, abogado, pudo preguntar de la señora Favela... Abogado, de mucha gente. Abogado. De la señora Favela Yáñez y del señor Alberto Fernández. Exacto. Muy bien. A ver, tratamos de recapitular recién con Javier y con Mariano todo el relato de lo que pasó de lo que ayer se supo y en el propio relato nuestro encontramos contradicciones con lo que nosotros decíamos. Sí. Ni quiero pensar si le pasa a usted imagínate lo que voy a hablar yo. Bueno. Para que un juez federal decida contactarse con una oficina de violencia de género o régimen si estoy equivocado y para que un juez federal decida contactar al abogado de la señora Yáñez que sos vos es que algo tiene que haber encontrado en el teléfono de la señora María Cantero de parte de Fabiola Yáñez. Exacto. Sí. Bueno, tema uno, ¿qué encontró? ¿Qué encontró? Lo que vos decís es cierto porque si no sería tapar el soco de las manos y decir no, no hubo chats y el juez de golpe se volvió loco. Vás con ningún concepto. existieron los chats del teléfono de la secretaria privada del expresidente se secuestra cuando se secuestran el teléfono encuentran un montón de chats que algunos se están filtrando por otras causas y otros temas y a raíz de eso se encuentran con chats vinculados que había mandado la señora Yáñez le había mandado a Cantero en una discusión que había tenido en ese momento con su pareja el expresidente de la nación donde le cuenta que había tenido una discusión una fuerte discusión y en una forma de desahogo o calculo le comenta esto a María Cantero donde le envía audios le envía hay un chat de vuelta entre ellas dos y le envía algún tipo de fotografía eso es esas fotografías donde uno presupone que hay una un testimonio justamente fotográfico de violencia física que recibe Fabiola Yáñez bueno ahí te paro vos la viste no yo no la vi no yo no vi ni el chat ni vi las fotografías que yo no la haya haya visto no quiere decir que no existan vos me conocés Fabián yo jamás te voy a decir yo primero te aclaro algo yo repudio y lo repudié toda mi vida los temas de violencia de género de un tipo que le pega a una mujer lo hagas vos lo haga yo mi papá Alberto o el papa no me interesa si una persona agrede a una mujer esto es una locura no me interesa y te conozco y es así no necesitas aclararlo pero está bien que lo hagas está bien lo aclaro porque si no te dicen no no está bien te conozco ok frente a eso frente a eso cuando toma conocimiento de eso el juzgado del colín se contacta conmigo porque soy el abogado de la señora Janis en otras causas que representé a ella y a su familia este y me dicen mirá encontramos este tema y queremos contactarla a ella en este tema ¿qué es? este tema es esto lo que te digo existe el chat si existen los chats ¿hablan ellos de fotos cuando te contactan? ¿hablan? ¿de fotos? fotos ¿de contactan? el doctor Corín me dice que había en la tira entera había audios había mensajes y había fotos ah o sea a ver si entiendo bien hay fotos y hay audios y se habla hasta de videos yo te digo pero vos no los viste no no por eso yo puedo dar fe de lo que yo vi no puedo contarte lo que uno supone creo ok no pero el juez te dice a vos el juez me dice a mi y pará una discusión que le cuenta Fabiola a María y que además hay fotos y videos que vos no viste eso me dice el juez exactamente eso mismo no videos no no videos no perdón a videos no audios 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 y fotografías y frente a eso como es un expediente absolutamente reservado en ningún momento el doctor Corín me exhibe ni los chat si mire esto usted nada no no solamente era poder contactarla a Fabiola para que ella defina si quería hacer la denuncia a lo cual yo me presté a total colaboración porque le dije la verdad me quedé helado con esto porque no no podía entender lo que estábamos hablando la llamé a Fabiola Giannis y le dije lo que había parecido y me dijo esos chats existieron ella mismo ahí mismo me lo dijo esos chats existieron son cosas privadas de una discusión que yo tuve con él de una fuerte discusión que tuve con él no voy a hacer ningún tipo de denuncia penal y así celebramos se celebró una audiencia por plataforma Zoom en donde participó el doctor a Bercolini donde participó esa audiencia cuando tuvo lugar finales de junio o principios de julio yo fui a Comodoro Piel 27 de junio 27 de junio 27 fui y la audiencia creo que se hizo al día siguiente o el día después 28 o 29 en esa audiencia donde vos no viste ni las fotos ni el audio en esa audiencia yo no participo no no te vuelvo a explicar el por qué yo no participo porque es de carácter reservado y cuando es algo de carácter reservado por fuera del expediente el juez perdón Fabi disculpame que te corto un minuto el juez que a mi juicio estuvo muy bien en el Colini en lo que hizo ¿por qué? porque toma conocimiento de que puede llegar a haber un delito que se haya cometido y inmediatamente llama a la le da intervención a la oficina de violencia doméstica dependiente de la Corte Suprema en forma reservada también donde le hacen un informe y le dicen sería nuestra opinión es sería bueno contactar a la presunta víctima cosa que hace y tienen un Zoom que en esto hay que rescatar la postura de Arcolini también donde efectivamente fue así fue muy empático con la señora muy respetuoso ¿el Zoom fueron ellos dos solos? no, no y la secretaria y fue algo grabado no es que es una charla en un café y ella no tiene porque tiene abogado porque no es ni testimonial ni nada no, no fue un Zoom y aparte el abogado no puede participar y ella ahí decide no avanzar ella decide que no quiere hacer la denuncia ¿te preguntó a vos qué hacer? sí, claro me preguntó ¿qué le sugerís? yo primero le pregunté ¿qué pasó? porque esa es la pregunta del millón le dije ¿qué pasó? me dijo yo no voy a hacer la denuncia bueno, pero existió no, no hubo violencia física esas fueron las palabras ¿por qué eligió la secretaria de Alberto Fernández? perdón que te arreglo no hubo violencia física frente a eso le dije si hubo violencia física con el cuidado que yo tengo del tema de género con las mujeres yo mismo te acompaño a hacer la denuncia te firmo yo la denuncia no me importa si es Alberto Pirulo o el que sea no me interesa de ahí lo llamé al expresidente nos encontramos personalmente y mirando la cara le dije decime qué es esto porque compungido totalmente me dijo puedo haber tenido errores puedo haber tenido lo que sea pero bajo ningún punto de vista en mi vida tuve un hecho de violencia física ni le pegué a una mujer ni a Fabiola ni absolutamente a nadie esas fueron las palabras y te digo algo más en el sumario que se hizo reservado Mariano no se menciona el expresidente no fue incitado a declarar ni se lo menciona en el sumario tampoco a él a la señora Llanes le dicen hay hechos no le dicen de quién de cómo hay hechos que pueden hablar de la denuncia usted quiere hacer la denuncia no ahí se procede al archivo de las actuaciones frente a esto te dije hablé con el expresidente y me comentó que no que en esto quiero ser sincero también no es que me dijo bueno no sé no me acuerdo capaz no no me dijo en mi vida pasó una cosa así pero se lo manda a la secretaria privada a ver la señora Yáñez que era primera dama en ese momento se lo manda a la secretaria privada del presidente es decir vos tenés una discusión con tu marido y se lo está mandando digo hay un porqué se lo manda a esa porque no se lo manda a una amiga a una de las amigas que estaba en la cena yo eso te imaginás que no te lo puedo responder porque no estoy en la cabeza de ella ni estuve en la cabeza de ella en ese momento ahora por qué se lo mandó a ella la verdad nos pueden contestar de que también se lo mandó una amiga no lo sabe no tengo idea tampoco eran amigas Fabiola y María Cantero tengo entendido que no que no no eran amigas hay que explicar que María Cantero tiene que ver también con el resto de los chats es una persona muy importante en el esquema de gobierno así como salvando las distancias pero para que se entienda como Margarita Ronco con Alfonsín como Ramón Hernández con Menem como Macri también tenía una Margarita sí la señora Margarita una secretaria que había sido de su padre y yo la conocí una señora amabilísima su señora mayor pero muy amable y muy correcta tienen una persona al lado derecho entonces Anita 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 era la más y Cristina creo que llamaba Fabián tuvo varios Cristina bueno tuvo a todos los que estuvieron con Fabián Kirchner a Muñoz Muñoz después Fabián siempre los presidentes por supuesto y Millet también tienen un secretario privado que tiene un ascendente sobre ello muy importante que está a 24 horas entonces supongo que será por eso que se lo manda debe ser también un poco en esa confianza que tienen ¿no? viste que a veces las secretarias hablan y hablan también con las mujeres yo le quiero preguntar a Feri Velo ¿por qué lo defiende Alberto? ¿cómo? ¿por qué lo defiende Alberto honesta? ¿quién? ¿usted? pero yo no lo defiendo porque Alberto no está acusado de absolutamente nada en esto ¿de qué está acusado? no está enunciado como que hubo una discusión fuerte de Michael juez federal le llama la atención ¿no? te explico técnicamente yo no soy vos me conocés recién lo hablábamos fuera de cámara y te lo digo ahora con el micrófono puesto me conocés hace años yo hago derecho penal no me caracterizo por ser de trabajar con un gobierno ni con el otro no me interesa no me interesa la política no defiendo ideologías políticas yo defiendo hechos jurídicos y me vas a ver y me has visto y me has hecho un montón de notas en tu vida vinculado con temas de estrictamente de derecho penal no pero para nadie no me interesa yo defiendo hechos jurídicos no es que lo defiendo ni soy su vocero yo no soy ni su vocero no soy amigo lo asesoro como puedo asesorar y asesoro también a gobernadores asesoro intendentes a periodistas y asesoro también en mi cartera de clientes hay artistas pasa que es complicado se vive la situación entre ellos y deportistas ahora en este caso puntual que vos mencionás no se lo defiende por la sencilla razón de que no hay ninguna imputación y no hay causa ¿qué fecha fue? perdón Fabián claro eso ¿qué fecha fueron? esto fue mira la fecha finita de los chats no lo tengo pero fue creo en el 2022 en algún momento del 22 el primer semestre el 22 porque lo que dicen que ella también fueron en distintos momentos este sabía y dicen entre otros cuando ella estaba aparentemente presuntamente embarazada uno es del 22 seguro porque me lo comentó ella ahora no tengo idea la cantidad de chats que hay ella me dice que no pasó un hecho de violencia y con el tema ahora si hubo una fuerte discusión y quiero aclarar esto porque hoy también un colega de ustedes me preguntaba dentro de una fuerte discusión existe la violencia y lo primero que le pregunté yo a Fabiola le digo bueno que no te pegó no significa que no te haya agredido con un tema de violencia verbal económica verbal psicológica no lo sé pero verbal o psicológica ahora lo primero que le pregunté es eso porque ese es otro tipo de violencia y la respuesta fue no fue una discusión y yo lo decía hoy también discutir que es es tener un punto de vista yo puedo discutir con ustedes tres cuatro horas de cualquier cosa y no ponernos de acuerdo no por eso nos vamos a revolear los vasos dentro del estudio depende Juan Pablo no porque depende no digo para que un juez federal con la historia conocimiento y profesionalidad de Julián Alcolini movilice todo lo que movilizó tiene que haber leído algo que es más que una fuerte discusión me llevó la atención yo entiendo que sí y por eso lo hacen de qué voy a decir no por qué te van a llamar a vos por qué van a llamar a la oficina de violencia de género de la corte entiendo por qué va a preferir hablar con ella por qué le va a ofrecer a ella hacer una denuncia si el juez le ofrece a una persona hacer una denuncia de algo es porque el juez entiende que hay una denuncia de un delito previo puede ser que estés lo cierto ahora como no vi los chats y no vi las fotos yo eso no te lo puedo contar hablo con los dos digo siguiendo la lógica por qué un juez federal va a tomarse el trabajo que se tomó si era una fuerte discusión ellos en este momento están casados nunca estuvieron no casados realmente creo que no él se enojó inclusive conmigo cuando un día se lo preguntó en un reportaje se iba a casar si se enojó con vos si se enojó conmigo el expresidente porque le pregunté si iba a casar con Fabiola no casados legalmente no nunca estuvieron no están casados tienen un hijo en común si un hijo de dos años un chiquito de dos años ellos siguen como pareja o ella vive en España o vive acá él va y viene a ver son pareja en este momento a ver yo no soy el vocero de ninguno de los dos soy abogado como soy abogado también de otra gente no es que estoy en el reality de la vida de ellos en el día a día no entiendo que están separados están separados sí están separados él está viviendo va y viene con distintos compromisos que tiene no debe tener no tengo ni idea la agenda del nombre estuvo a punto de ir a Venezuela y no fue esta pregunta te la hice hace dos meses entonces la puedo repetir vamos ella está preparando un libro o un documental ya sé lo mismo que vos a mí no me consta tampoco eso o sea escuché ¿no se lo preguntaste? no escuché lo mismo que vos sí que el reality que iba a tener capítulos de que iba a hablar de la vida de la primera dama la verdad yo de eso en ese libro o en ese reality o en ese documental de eso no estoy al tanto no sé ¿iba haber algo de esto? no tengo idea sinceramente ¿existe eso? ¿existe eso o lo hicieron correr? yo de eso no tengo idea porque primero no participé de ese tema con un objetivo digo ¿no? ¿cuál sería? no sé ahora viendo esto está terrible Díaz está como yo ahora viendo esto los que tenemos apellido con D hoy vinimos jodidos ¿y cuál sería el objetivo? venimos qué sé yo si quiero contar algo tal vez lo cuento ¿no? ¿viste que a veces se hacen libros para contar la verdad? que nunca salen ¿no? la verdad y que nunca salen toda la verdad algunos salen voy a contar toda la verdad no tengo ni idea sinceramente si hizo un reality no si grabó un capítulo dos o cuarenta la verdad es algo que no manejo y la verdad a mí en ese tema nunca me meto y menos en la vida privada ¿hay un acuerdo en esta separación de hecho entre ambos ¿hay un acuerdo económico? no tengo idea el expresidente se compromete no tengo idea yo no soy abogado de familia no tengo idea no tuviste nada no no en eso no no temas económicos acá en ningún momento se habló de temas económicos que yo sepa no 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 ¿de qué vive la ciudadana? no 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 perdón no tengo idea no es buena tu pregunta perdón no de qué vive en España porque no vive en España no tengo idea no no te puedo decir no sé naturalmente habrá una manutención tiene un hijo sí habrá un compromiso tiene un hijo en común no sé de qué vive ni qué hace más a tal punto yo hacía meses que no hablaba con ella y no tenía ni siquiera el teléfono nuevo para poder contactarlo ¿de qué vive y qué hace en el día a día? ya no tengo ni idea absolutamente ni idea doctor gracias un placer estar acá aunque no hubieron nada para comer usted tampoco trajo hoy bien doctor nos ponemos serios 7 de la tarde 10 minutos nos vamos a Florincio Varela está Gabriel Prosperi Gabriel ¿cómo estás? muy buenas noches ¿cómo te va Fabi? buenas noches lamentablemente con una noticia que nos ha impactado desde que nos hemos enterado de un colectivo como este desde que nos hemos enterado de un colectivo como este que tenemos aquí desde el estribo desde el último escalón cayó al piso andando el colectivo un joven de 20 años Sebastián Mieres y perdió la vida automáticamente porque tanto el eje delantero las gomas de adelante los neumáticos de adelante como los de atrás lo aplastaron en el centro de Florincio Varela estaba volviendo a su casa se subió al estribo porque era la hora pico ¿sí? se subió al estribo porque mucha gente viaja así para tratar de llegar lo más rápido posible lamentablemente las condiciones en las que estaba justamente esta unidad hicieron que todo este bloque de primer escalón y segundo escalón se diera se viniera hacia abajo ah se cayó Sebastián estaba aquí se rompió todo se cayó al pavimento se cayó al pavimento esto se dio lamentablemente como te decía los neumáticos lo pasaron por encima y no le dieron chance le quitaron la vida automáticamente una joven que estaba en el escalón siguiente cayó justamente también por el efecto en cadena que hizo el propio cuerpo de Sebastián pero la joven quedó cuando frena el chofer al ver la secuencia quedó prácticamente aplastada en sus piernas por las gomas delanteras hoy esta joven está lamentablemente en un estado crítico porque quedó aprisionada y las piernas lamentablemente quedaron prácticamente destrozadas pero imaginate en pleno centro de Florencio Varela Fabián la escena que se vivió en ese momento y a partir de ahí todas las preguntas el por qué ¿no? ahí estamos viendo mientras vos hablás cuando terminan de desprender ¿no? la parte ¿era muy viejo el colectivo? ¿para que ceda de esta manera? un una carrocería de este tipo pero fíjense que a diferencia de los colectivos de otros tiempos esto es de fibra miren yo sí 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 golpeo tal cual y tiene ruido a madera a cartón se pudre y debajo no tiene un soporte de metal claro sí por eso es que a medida que la gente que es mucha se sube a estos colectivos sí va haciendo que el propio peso ceda con el paso del tiempo este escalón sobre todo porque mucha gente y esto lo sabemos Fabián viaja en los estribos para llegar rápido a su casa porque no quiere perderse ese colectivo porque sabe que las frecuencias son muy laxas porque nunca llega al otro colectivo porque llega tarde a su trabajo y lamentablemente ocurre esto ¿quién se va a imaginar que bajar sea una trampa mortal? nunca vos te agarrás de todos lados ahora apoyarte es imposible nunca que te a ver hay colectivos ahora lo hacen de fibra de vidrio porque sabes que antes se pudría se oxidaba y se rompía se corroía mucho ¿no? al bajar subía tenían que arreglarlo ahora que lo hacen de estos materiales como no están cuidados no están revisados mirá lo que es la chapa este esto es una trampa mortal vos pisás y seguís de largo la verdad yo nunca lo había visto esto yo no sabés que cuando Gabriel ibas a contar Javier sí yo no conocía el caso sabía sí dije nos ponemos serios sabía que era una tragedia sabía de que había sido consecuencia de que lo había arrollado el colectivo lo que nunca pensé que fue que se dio la escalera de entrada del colectivo nunca escuché algo hay mucha gente que ha tenido accidentes de este tipo pero porque se ha caído patinado porque anteriormente anteriormente patinado el propio José María Gatica el mono perdió la vida de esa manera exacto el propio José María Gatica pero ¿qué pasó? él estaba sobre el estribo y prácticamente colgando y se dio justamente no se pudo agarrar de las de las manejas de las de las de las de las de las y cayó y el colectivo lo el pasamar exacto y el colectivo lo pasó por encima el chofer el chofer tiene estos colectivos no arrancan si no están las puertas cerradas claro tienen que estar las puertas cerradas para arrancar de todas maneras aún con la puerta cerrada al ceder todo este bloque Sebastián cayó al pavimento en una cuneta y el colectivero no tuvo más más allá del material rodante la puerta cierra si estás perdón la puerta cierra si estás en el primer escalón no no cierra si 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 cierra muy ajustada él estaba acá y la puerta tenía que cerrar muy ajustada así digamos no a ver más allá del de que se dio no me quiero subir porque si más allá de que se dio el material si 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 estamos hablando acá vos tenés un error humano es decir digo vos como conductor del colectivo dejás que la gente vaya apretada contra la puerta a riesgo de que no solo pueda pasar esto de que sea el material sino que se caiga por la puerta y me parece que hay que tener un poco de sentido común a ver Mariano ¿qué te dicen los choferes? ¿qué te dicen los choferes? todo bien con los choferes ningún chofer quiere llevar a una persona ni siquiera de pie en un colectivo pretendería el chofer que fueran todos sentados ¿por qué? porque así están más seguros y él puede manejar más tranquilo pero ¿cómo hacemos en hora pico en estas ciudades como Florencio Varela en la parada de la estación de tren? imaginemos que esto ocurrió el viernes entre las 18 y las 18.30 ¿saben lo que es la estación de Florencio Varela esa hora? y la gente bajando del tren y la gente bajando del tren y tomándose este colectivo para volver a su casa la propia gente le exige al chofer viajar de esa manera pero Gabriel vos mismo te contestás porque vos mismo diste la clave la verdad de la clave la diste vos recién dijiste no debe el colectivo comenzar a circular hasta que la puerta no está cerrada cosa que no pasa siempre y eso se puede entender la pregunta es ¿puede el colectivo comenzar a funcionar con una persona en el primer escalón? la respuesta es no entonces ahí entra a jugar pero de hecho se hace exacto por lo que bien decimos por la presión de la gente del vehículo que está atrás del que está delante del inspector dale arranca le golpea de todo el tránsito es toda una cadena exactamente porque no viene el colectivo una vez que viene vos sabés que te tenés que subir porque el próximo va a tardar otros 20, 30 minutos no se sabe nunca se sabe y te querés volver a tu casa después de una jornada de trabajo ¿cómo vas a pensar que vas a ceder el primer no es impensable imagínate que estás agarrado de los costados de todos lados para no caerte quizás y seguís de largo bien Gabriel gracias y otro detalle Fabián un detalle más nada más fíjense que este colectivo tiene el motor adelante ¿sí? debajo de esta carcasa de esta carrocería está el motor el peso máximo del colectivo está acá por lo tanto esta rueda no le dio ninguna chance de vida o de sobrevida a Sebastián porque la atropelló este neumático este eje y luego el de atrás y este es el más pesado perfecto es así lamentablemente es así desgracia sobre desgracia sobre desgracia gracias Gabriel Gabriel después yo estaba en Florencio Varela ya vamos a volver con el tema la seguridad de tus valores y tu tranquilidad resguardadas en el mejor lugar que es Ingot empresa líder en servicio de alquiler de cajas de seguridad privadas lo podés encontrar en Microcentro en Córdoba Nordelta en Punta del Este ahora también en Flores y Nuevo Quilmes Plaza conoce más en www.ingot.com.ar Ingot llegó a Latinoamérica aplicando la más alta tecnología al servicio de alquiler de cajas de seguridad un espacio exclusivo donde confidencialidad flexibilidad y seguridad se unen en un mismo lugar Ingot vení conocemos bien está con nosotros Fautos Potorno ¿cómo está el señor? ¿qué tal? ¿estás sin corbatas? ¿estás más tranquilo? ¿estás relajado? no, hoy con el día que tuvimos hoy en los mercados por eso estás medio despeinado por el día de los mercados lunes negro más en el exterior que en Argentina al final los dólares no aumentaron tanto la bolsa al final recortó la caída fue un desastre el riesgo país fue un riesgo país pero venía desde el viernes pasado o sea acuérdate que el viernes pasado se cayeron todos los mercados fue la primera caída en los mercados Estados Unidos de Argentina y ayer bueno ayer a madrugada hoy a la madrugada empezó a verse la caída en lo que son los mercados asiáticos ¿no? sí, Japón fue terrible ya en la madrugada pasaron dos cosas tuviste el viernes que Estados Unidos sacó el dato de empleo malo y después el recorte la suba de tasas perdón de Japón que hizo que muchos salieran de la deuda japonesa ¿no? te voy a hacer las dos preguntas en una ¿por qué te fuiste gobierno? toda esa parte no te la voy a echar te la he preguntado a todo el mundo además hablaste con nosotros antes fuiste uno de los programas que habló acá también con nosotros que le molestó tanto al gobierno que el resto hablara ¿qué viste que el resto no? ¿en qué? ¿en economía en el plan económico? no, no o qué ves ahora que el gobierno no ve porque hay algo que el gobierno piensa una cosa y vos pensás otra puede que el equivocado seas vos o puede que el equivocado sea el gobierno pero vos ves una cosa y el gobierno ve otra yo me salí del consejo porque me parecía que estaba haciendo ruido mi actividad ahí si el consejo no era un consejo sobre política económica no se discutía el tema de política económica pero sin embargo yo hago soy consultor y hacemos análisis sobre la presentación económica argentina etcétera entonces se confundía mucho qué estaba haciendo ahí en el consejo ahora en cuanto al programa de gobierno mira yo creo que el programa de gobierno tiene cuatro pasos que están correctos son correctos el primero fue ordenar la cuestión fiscal ¿por qué? porque el segundo paso es ordenar la cuestión monetaria el patrimonio del Banco Central la única forma de ordenar el pasivo del Banco Central la deuda del Banco Central es que se haga cargo el gobierno de la deuda del Banco Central pero para que el gobierno se pueda hacer cargo de la deuda del Banco Central necesitas que el fisco esté ordenado el tercer la tercera fase como dice el gobierno es salir del cepo para mí y después la cuarta esta es de regular que está haciendo el gobierno ese esquema me parece que es correcto como programa económico después si hay discusiones para mí sobre el tema cepo cambiario qué tan rápido tenés que salir de cepo cambiario qué tanto se puede esperar me parece que ahí es un problema mucho de timing que tiene que tener el Ministerio de Economía cuando salir del cepo es importantísimo salir del cepo es clave no hay inversiones sin con cepo con cepo se pierden reservas con cepo hay brecha a cambiar y hay todas cosas que en el mundo no existen para mí eso es un objetivo que el gobierno tiene que tenerlo claro que hay que salir del cepo cuanto antes y después creo que sí hay un problema donde el gobierno tiene que que ser más claro con los pasos y la comunicación de las cosas pero no puedo decir más claro pero no tiene que ver con la coyuntura y que la coyuntura lo va llevando al gobierno vamos para acá vamos para allá vamos para acá lo que decíamos que no era de sí lo que decíamos que sí capaz que es no bueno eso le va a pasar a cualquier gobierno bueno eso pasa lo que pasa es que vos tenés que aclarar bien hacia dónde vas fijate el famoso viernes a la noche que el gobierno comunicó a medida que estaba bien pero como había comunicado mal previamente el mercado estaba esperando una salida del cepo o una flexibilización del cepo acordate que esa semana los bonos de Orland Link los bonos de todo el dólar oficial estaban subiendo porque el mercado estaba esperando en el anuncio más importante en parte por los comentarios del gobierno de que había un cambio en el régimen monetario de que en el segundo semestre se iba a salir del cepo un montón de comentarios que dieron pistas que el mercado mal interpretó o que quiso un optimismo autogeneral se generó pues cayó entonces eso es un problema de comunicación o en este punto me defiendo lo voy a defender al gobierno en este punto no hay en los ser injusto decirlo a los analistas no hay una cosa de que a Milay a Milay se lo critica todo el tiempo se lo elogia se lo critica hay como una cosa de que Toto Caputo es intocable entonces no hay gente que sobre se sobregiró en optimismo y ahora está no bueno a ver yo no sé si se sobregiró en optimismo el gobierno yo veo poca crítica a Toto Caputo en los medios lo que pasa es que el programa económico para mi es consistente tiene esa idea de consistencia cuando uno viene esos cuatro bloques te das cuenta que tienes consistencia entonces tu problema mayormente es como administras ejecutas ese programa económico y ahí hay opiniones porque la verdad es que no hay una ciencia la política económica no es una ciencia es política económica ahí tenés alguno que dice bueno quiero ser más precavido me parece que te pongo dos o tres ejemplos no sabemos dónde están las reservas de oro es un misterio no sabemos dónde están no es un misterio uno debería asumir que están en un lugar que no lo pueden embargar la economía no tienen dólares para cedir el cepo estamos en recesión pero ya que hay algunas cosas muy axiales de la economía argentina que a mí me parece que merecerían alguna otra mirada no tu caso porque vos justamente tenés otra mirada no se lo pido a Marina del Pogeto porque no se lo pido a Carlos Melcoñán por mencionar a Carlos Rodríguez a Kachanosky porque ustedes están diciendo vos dijiste che el cepo para cuándo pero salvo los que acabo de mencionar y alguno más Diego Giacomini en general noto una cosa de uy no cuidado no seamos críticos no está todo bien pero yo no veo le está todo bien eso te digo no es que está a ver vos tenés problemas en la economía de desafíos importantes pero primer punto hoy tu desafío número uno es salir del cepo cambiario y si no tienen los dólares sabemos la verdad que no y que en este momento si es digo y no tienen como bueno pero es que es que hay un problema serio para el gobierno porque los cepos cambiarios mientras tú los cepos cambiarios siempre en Argentina siempre perdiste reservas desde el 2012 hasta el 2012 es el más grande error de la economía que llenita junto con el de la energía pero siempre tarifas y cepo los dos grandes el cepo te lleva a perder reservas el cepo te lleva a tener una brecha cambiaria más grande cada ministro de economía nuevo que asume básicamente durante el kirchnerismo pero siempre pasa lo mismo asume un nuevo ministro de economía sube la tasa de interés no se sale a vender algunos dólares cierra la brecha calma la cosa un par de meses después se le vuelve a escapar todo nuevo porque la condición natural del cepo es perder reservas y tener más brecha cambiaria lo que vivimos en los primeros seis meses fue una anomalía fue una anomalía la normal es lo que te está pasando ahora menos mal menos mal lo normal es que te esté pasando ahora entonces eso de decir quiero tener reservas para salir del cepo quiero que la brecha cambiaria sea más chiquita para salir del cepo es una condición que va en contra de estar dentro del cepo ahora Fausto entonces ahí estoy exacto tarde o temprano vas a decir que aprovechar alguna oportunidad donde justo se dé que las reservas mejoraron justo se dé que la brecha está y salir hoy el único dólar que no que no subió fue el dólar libre el blue hoy poco pero bueno esto es intervienen por el que dirán intervienen con dólares digo una pregunta por el que dirán yo creo la verdad es que no lo sabemos pero si uno pensase bien en esto que te acabo de decir vos quisieras para salir del cepo en este timing que ojo es un timing totalmente opinable porque es una decisión de cuando salto bueno eso es opinable cada uno tendrá su su forma de verlo bueno vos lo que querés es tener la mayor cantidad de reservas posible o la mayor flexibilidad en las reservas posible y la brecha más chiquita posible y si es posible la menor inflación todo querés para salir del cepo ahora esas condiciones no se van a dar todas a la vez idealmente en algún momento te hay que tomar una decisión siguiendo la muy buena pregunta de Javier sería esto el dólar está 1395 1390 1390 1390 1390 y intervienen para que no explote junto con el CCL y el MEP porque le hace bien a la economía o porque el dólar blue es un indicador de imagen y fortaleza política de un gobierno bueno buena pregunta esa para mí es la la respuesta clave ahora tuya eso es una buena pregunta vamos a desde el punto de vista la política monetaria lo que sabes es lo siguiente un banco central puede intervenir con éxito cuando tenés un problema de volatilidad en el tipo de cambio entonces ¿por qué? porque reducir la volatilidad del tipo de cambio entonces es bueno para la economía intervenir cuando intervenís sin éxito es cuando el mercado se quiere ir la otra opción el mercado se quiere se quiere ir del dólar pasó en 2018 2019 que el mercado dijo yo me voy a Argentina quiero otro dólar o que pensamos que el dólar tiene que estar más alto el banco central ponía dólares en las reservas para vender y el mercado se los llevaba puesto todo el tiempo porque era había cambiado la perspectiva yo creo que esto que está viendo el gobierno lo que vive el gobierno hoy es que estos movimientos de la brecha son más bien volatilidad y tiene un punto la última vez le bajó el dólar con solo anunciar ni siquiera tuvo que empezar a intervenir para bajar el dólar al principio entonces eso es más señal de volatilidad con todo ruido que hay en el mundo es posible entonces si es así si esto es solamente volatilidad pasa que también la respuesta es definitiva la vamos a ver más adelante en el momento es medio difícil de saber si esto es solamente volatilidad entonces teoría no hace mal en tratar de contener el dólar porque con poco dinero lo hace ahora en el momento que esto deje de ser volatilidad ya tenés que soltar bueno pero ahí vos tenés suponete que vos tenés que levantar el cepo porque levantando el cepo te vienen las inversiones te genera trabajo salí de la recesión pero la gente va a correr a comprar dólares dólares que no tenés que no te liquida el campo y que no te liquida tampoco la energía entonces que plan vas a aplicar la pregunta es la siguiente volvés al préstamo como hizo Caputo en el programa la pregunta a qué tipo de cambio salí del cepo porque si vos me decís para vos Fausto hay un tipo de cambio para aguantar salir del cepo digo y se nos va tanto para mí el máximo que podés tener es el libre hoy podés comprar todos los dólares que quieras a 1.400 porque nadie va a ser tan tonto de no comprar hoy dólares a 1.400 pasaría a comprarlo mañana porque no hay pesos para comprar los pesos van a ser los mismos en principio si hay gente que ha averiguado en los bancos para endeudarse en pesos en tasa negativa para ir a comprar dólares bueno pero lo puede hacer lo puede hacer hoy a 1.400 entonces y además en general una cosa que suele pasar lo estuvimos viendo a lo largo de la historia argentina siempre que salís de los controles de cambios o cepos cambiarios en general el dólar después termina bajando no subiendo en términos reales porque si es verdad a la larga termina y por qué porque cuando vos metes un cepo cambiario un cepo cambiario es un default a la moneda o sea la moneda para qué sirve para comprar cosas pero bueno hay una cosa cuando pones un cepo cambiario hay una cosa que no puedes comprar que es el dólar entonces le estás sacando poderes si querés a la moneda cuando reabrís a salir del mercado de cambios el peso se tiende a revaluar además siempre lo que no tenés restricciones bajan cuando hay una restricción sube cualquier producto ahora es posible y no descarto que cuando salgas del cepo el dólar suba toque algún y no es eso entonces lo que pregunta Javier no hay miedo político a que esa salida del cepo te pegue una explosión del dólar blue durante un mes el blue no porque y eso te repercuta en la tasa de inflación la vidriera es el blue la vidriera más allá que el cielo y el blue te rebota contra la inflación no el blue seguro que no porque por qué va a subir el blue si lo podés hacer ahora si querés salir del cepo si querés comprar el dólar hacer el blue podés comprar ahora está bien pero el gobierno está interviniendo para que el blue siga abajo pero el oficial está 940 esa derecha monumental entre 940 acá me escriben que 1370 1390 1380 esa claro está bien lo que dice Ale 1500 1520 1440 hasta el dólar de tarjeta claro entre 940 y 1540 hay una barbaridad una enormidad bueno entonces como jugás eso el que puede corregir es el dólar oficial ahora para como decís vos yo creo que el dólar libre te marca el mismo está bien pero como decís vos Fausto si yo el 940 van a decir que estamos haciendo un programa de evaluador si yo el 940 te lo subo a 1500 el campo liquida en un segundo claro termino de hablar y el capo está liquidando no te empieza a aparecer gente que puede vender dólares al oficial al nuevo oficial entonces no te baja por eso por eso te sube y te baja en general siempre por eso tu teorema y el de muchos economistas es aprovechen y salgan del cepo claro salida del cepo te tocará al máximo entonces yo lo veo de esta manera vos tenés un tipo de cambio oficial que es el bajo y un tipo de cambio libre que es el alto elegí cualquiera el contado con liquidación el blu lo que sea la salida del cepo en general suele ser que sube el tipo de cambio cuando salga del cepo el oficial sube hasta tocar un máximo que probablemente esté alrededor del tipo de cambio libre y después empieza a corregir cuando empiezan a vender dólares los que necesitaban vender dólares ¿y en cuánto tiempo ese? y depende depende de cómo salga depende del país cómo se unifique no porque los procesos pueden ser diferentes entonces cuanto más cerradita sea la brecha cambiaria menos sacudón tenés en ese proceso pero Macri hizo eso y le duró un año el efecto no el placebo un año y un rico tres años hasta el 2018 no perdón diciembre del 15 marzo del 18 el cepo fue el 2016 finales de diciembre del 15 marzo del 18 dos años y medio ganó una elección en el medio pero Macri tiene un problema adicional y es que que este gobierno no lo tiene y es que tenía déficit fiscal eso implicaba claro que estaba comprando reservas emitiendo pesos que el mercado no quería entonces había un montón de pesos para comprar cuando se dio vuelta la tortilla había un montón de pesos oposición política en frente tenía piqueteros en la calle tenía un país tenía un país que se resistía más a determinadas cosas y no con el nivel de cambio cultural que tiene este ya claro este gobierno no produjo este gobierno es producto del cambio cultural que no queremos piqueteros en la calle que no queremos déficit fiscal entonces por eso Milley es presidente si pero este yo lo dije el otro día si Macri no llegó antes del cambio cultural que Macri quería representar contradictorio lo que digo pero Milley está mirando la inflación también pero por eso a partir de ahora lo llamamos el teorema de Javier Díaz de este momento que es que están conteniendo el oficial para que no le suba el nivel de Blue para que no le peguen la inflación que se lanca la política al gobierno al final es más simple pero la clave de todo esto es la misión monetaria o sea la llave la gran diferencia entre Macri y este momento es la misión monetaria presente y futura y la falta pero sigue faltando dólares Fausto faltan dólares pero estás muy limitado de la suba del dólar ante si no hay pesos porque no hay pesos para ir volando y no hay necesidad de emitir pesos ni ahora ni hacia adelante el problema del programa de Macri es que estaba tomando mucha deuda para evitar la inflación y eso implica pesos futuros tener que emitir pesos al futuro para pagar esa deuda para pagar esa deuda entonces y además encima se emitían pesos para comprar los dólares que porque el gobierno te acordás de Macri se endeudaba en el exterior tomaba deuda en dólares se hacía de dólares que no necesitaba entonces lo vendían a Banco Central y Banco Central para comprarlos emitir a pesos la gran diferencia de este programa por eso es que el programa empieza al revés que el de Macri el programa está es el de Macri invertido empezás por el déficit fiscal después Banco Central que es un problema que Macri no tenía pero este sí y después recién salí del CEPO el de Macri fue al revés o empezó al revés salí del CEPO primero y lo fiscal era lo último que estaba arreglando al final cuando se fue terminando el gobierno Caputo lo que dijo perdón entre otras cosas teóricamente para calmar empresarios y demás es que una vez que logremos la reducción del déficit empezamos a sacar impuestos dijo el tema es cuándo será bueno eso implica tener que seguir haciendo ajustes fiscales durante un tiempo para bajar el déficit pero no me parece la lógica creo que tiene más lógica este programa económico que el de Macri que estaba invertido empezar por lo fiscal gracias señor charla de debate gracias gracias a vos gracias a usted gracias Fausto bien vamos a ocuparnos de nada más y nada menos que la otra parte de los chats de Alberto porque por lo de Fabiola no hay causa pero el tema son los otros chats desde la oficina del presidente de la nación desde la oficina de la secretaría privada del presidente de la nación se mandaba se indicaba se sugería se obligaba al resto de las reparticiones del estado que contraten entre otros a Martínez Sosa Héctor 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 ¿no? sí para ser broker de seguros de esa institución dale el graph sería un negocio seguro también un negocio asegurado un negocio seguro claro exacto Martín Angulo Martín ¿cómo estás? ¿cómo va? buenas tardes bueno hablemos de los otros chats porque todo el mundo habló ayer y hoy del tema Fabiola pero hablemos de los otros chats bueno en principio la pregunta que vos hiciste tiene una respuesta que sí la direccionaban desde la secretaría privada la oficina del presidente de la nación para que se contate a Martínez Sosa de brócolas seguros si querés ser más rigurosos por lo que hay hasta ahora había una gestión de la secretaria de Alberto Fernández para sentar a su marido con los responsables de distintas áreas del gobierno y de esa manera tener una llegada mayor a la posibilidad de que Martínez Sosa contrate con su aseguradora con los organismos del Estado esto es lo que está hoy planteado de lo que revelan los chats es que esas gestiones dieron resultado porque muchos organismos Martínez Sosa logró tener esos negocios de hecho hasta logró recuperar algunos negocios que había perdido en otro lado para el gulo no tenés causa judicial en la que no tengas análisis de elementos tecnológicos es más les voy a citar una causa que me hizo acordar esto que los teléfonos fueron clave la condena de Cristina por la obra pública tiene un elemento fundamental que es el celular de José López al que le secuestraron cuando fue detenido con los bolsos con los 9 millones de dólares de ahí la justicia saca mucha información para terminar de armar un rompecabezas con otra información que ya tenía en la causa pero eso son claves entre otras causas no por supuesto entre otras causas o que vos no tenés un procedimiento judicial un allanamiento en el que no se ordena secuestrar teléfonos computadoras notebook cualquier tipo pero cuidado con ir a la pesca porque puede plantearse nulidades no bueno por supuesto se entiende que todos estos todos estos procedimientos son con los resguardos que se que se tiene que tener por eso Akar Colini arma un legajo reservado para el tema este de los datos de supuesta discusión porque en realidad el celular de la secretaria se abre por el tema de los seguros de hecho una de las órdenes que hay siempre en toda causa judicial es que cuando se abre un teléfono celular se busque la información y se baje la información que importa la causa es el caso es la instrucción de los fiscales del caso Maradona exacto hay mucho tema privado que no hace la causa y que no está en el expediente se desestima se desestima eso se desestima y no forma parte del expediente se baja igual podemos leer los chat porque está mirando yo a ver Javier a mí me interesan los de cuando esto es previo esto es cuando no era presidente yo quiero a partir de 20 2021 por eso lo vimos el viernes hay uno del 21 no esto es 19 esto es mayo del 19 porque acá no era presidente Alberto todavía claro esto es mayo del 19 era candidato era no a ver a ver esto es 2021 Alberto ya es presidente María Cantero vos llegas a saludarlo Javier si jefe jefe de hockey está llegando atendelo a Jequi con amor Jequi es Héctor Martínez Sosa Héctor Martínez Sosa ella cantero le habla a Alberto Fernández exactamente a Alberto Fernández Jequi es el marido por Héctor espectacular el cuadro le dice Alberto de acuerdo a este chat ¿no? ¿qué cuadro? y pregunta a Jesse ¿qué cuadro? un regalo ¿un regalo? sí, un regalo se entiende que sí ¿un regalo? nadie te admira más que él ¿viste? o sea que equi Alberto claro ella le dice a Alberto después de lo del cuadro nadie te admira más que él ¿viste? es el original ¿qué dice? grasa grasa por ahí quiso poner gracias gracias sí, tal cual salió eso a ver este era obviamente la secretaria es el diálogo entre la secretaria y el presidente de la nación acá digamos una cosa insólita el presidente habla con su secretaria estaría de viaje a alguien el bing ¿presidente habla con su secretaria por whatsapp? sí no, pero a veces se hablan así por whatsapp habría que ver si Alberto por ahí estaba en olivos y estaba de viaje y estaba en olivos viste que a veces te hablas también a la hora pero acá lo que hablan en claro que jequi jequi que era el marido Alberto sabe quién es jequi entonces todo esto se vincula ¿no es cierto? ¿qué quiere decir? cuando le pregunten a uno u otro ¿pero quién es jequi? ¿usted sabía? y no puede decir Alberto y no, no sabía me imaginaba que podía ser alguien no, es el marido por eso está la conversación no, de hecho hay otros chats en donde ella le dice al marido que Alberto lo esperaba en la Quinta de Olivos exacto inclusive hay reuniones en la Quinta de Olivos que no están que no están registradas en la ingresa inclusive Alberto no desconoce la relación con Martínez Sosa no la desconoce a tal punto que el nombre de Martínez Sosa aparece en la declaración jurada de Alberto Fernández Alberto Fernández le debe plata a Martínez Sosa y así está consignado en su declaración jurada además tengan en cuenta que fue a haber ministros ¿sí? fue a haber ministros en base a la veña del presidente de la nación de acuerdo a esto tal vez la reunión más importante de todas esas fue con el jefe de Gendarmería Nacional eso te iba a preguntar en ese momento que hace un ratito nada más el Ministerio de Seguridad de la Nación informó que habrá un sumario interno dentro del Ministerio para investigar eventuales responsabilidades de Gendarmería Nacional inclusive de funcionarios de Gendarmería que hoy están en la fuerza hago un alto acá a ver todos los presidentes todos los presidentes se han sacado fotos con jefes de fuerzas federales provinciales y demás no es algo raro es decir la foto de Alberto Fernández con el jefe de Gendarmería no es raro lo que hay que tratar de indagar o lo va a hacer seguramente la justicia es ver si hay una combinación o un cruzamiento para hacer un negocio exacto si 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 bueno porque de hecho la la causa se inicia bajo la imputación y la sospecha de que las aseguradoras de Martínez Osa y otros acusados cobraban comisiones por arriba del valor de mercado claro y comisiones muy importantes en el volumen porque imaginate la cantidad de personal que tiene Gendarmería Nacional para que las comisiones llegaran a 1.600 millones de pesos pero hay chat hay chat también que donde el broker este Martínez Osa que era el amigo de él el esposo de la secretaria tiene que competir porque se le estaba colando gente de otros sectores claro en organismos públicos exacto gente que venía por ejemplo de la provincia de Buenos Aires si si de hecho para asegurar los vehículos de esos organismos varios de los chat entre Martínez Osa y su mujer se vinculan a esto claro a reclamos de que hay determinados no me atiende determinados organismos del estado se estaban asegurando con otras empresas en todos los chat aparecen Catopodis que era ministro de obra pública Juan Manuel López vicejefe de gabinete Aníbal Flandex ministro de seguridad hasta aquí al momento Iván Durigón director de fabricaciones militares Andrés Severino lo que contaba Martín director de gendarmería Santiago Cafiero aparece que fue jefe de gabinete y fue canciller Nicolás Ritaco director general de audiencias presidenciales Agustín Rossi que era ministro de defensa Daniel González a cargo de la quinta de olivos esto es interesante acuérdense lo que dijo de Daniel González Castañeto que era titular de la FIP Tayana ministro de defensa Pagliano ¿te acuerdas con Pagliano esto? A Pagliano era el titular de Nación Seguro de Nación Seguro se acuerda con Pagliano esto hay un chat originalmente Todesca vicejefe de gabinete respecto de Pagliano hay un chat al inicio del gobierno de Alberto Fernández donde Martínez Sosa le pregunta a su mujer muy insistentemente por quienes iban a ser nombrados en las áreas de seguros ella le da un nombre y le dice que es amigo de la gente de la Cámara mirá justo lo conoces lo conoces mirá como sigue dice Díaz Bancalari es el hijo del negro seguro es un buen tipo pero lo importante es Pagliano justo lo que estamos hablando exactamente muy bien Ale justo lo que estábamos hablando y ella le dice que responde Alberto Pagliano no el sobrino le responde Alberto o sea le responde Alberto el responsable de Nación Seguros exactamente o sea que Alberto nombraba a todo aquel funcionario en la división interna del peronismo del gobierno de Alberto toda la ley de seguros es de él si por lo menos el titular de Nación Seguros era acá lo dice era Alberto Fernández acá dice amigo de Forlón y de Máximo esto tiene que ver con Díaz Bancalari quien es Forlón Forlón fue el ex titular del Banco Nación durante el gobierno de Cristina Kirchner de hecho a Cantero le pregunta quien es Forlón ah le pregunta lo mismo que yo mirá yo pregunto lo mismo de Héctor Martínez el ex presidente de la época de Cristina Kirchner no hace referencia pero es el ex presidente son del mismo pueblo del Banco Nación y él le dice Héctor Martínez esa fábrica se va y queda Forlón o viceversa Valo no se va Forlón después me parece después de Fargo cuando Fargo va al central y el ex presidente de la época de Cristina que me sacó fabricaciones militares y lo mandé al carajo acá interesante este ex presidente de la época de Cristina que me sacó fabricaciones militares le sacó no es que él manejaba fabricaciones que lo sacó de venderle seguros como broker a fabricaciones militares entonces él lo mandó al carajo pero que dice María Cantero ahora Alberto es presidente no Cristina no Cristina claro ahora somos nosotros y después y pone viste no Cristina mirá 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 interesante si podés correr el graph muy incriminatorio ahora Alberto es presidente no Cristina 17 de abril del 20 mirá la fecha 17 de abril del 20 20 vos estabas en tu casa encerrada encerrado que no podías salir por la cuarentena no me incluyo porque como trabajábamos somos esenciales nosotros trabajamos en mi casa la mañana de la noche quedate en casa claro pero para hacer para chatear y ver negocio no había cuarentena era en el comienzo de los primeros meses de la gestión con el nombramiento de muchos funcionarios bien bueno bien Martín clarísimo bueno gracias señor bueno querés que te cuente esta información si mirá si te llego a decir que no bueno no después del corte después del corte no no mirá si te llego a decir que no 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 está bien vos estás entusiasmado con el tema de que van a tomar examen examen para que examen ah viste lo de lo de Sturzenegger si no el tema de licencia del empleo público no la verdad es que es un cambio de paradigma y está AT que trona eso incluye ñoquis también y bueno la idea es que no haya ñoquis y los nombramientos políticos pero de que te recibe de ñoquis no pero tenés que acreditar y donedad para estar en el estado pero querés que empecemos a revisar todo el nombramiento y bueno pero y como hacemos y todos los que nombraron y será de acá para adelante tendrá que pasar las leyes no son retroactivas paga hasta 111.000 pesos el gramo por el comente igual por el typical televalor compra el link o tres monedas reloj rolex y de primeras marcas a estar joyas están al venida al vear 1551 Jessen Recoleta además te pueden cotizar al instante tenés que llamar escribir al whatsapp o lo que fuera 1168686767 Jessen ojo mirá tienen seguridad y estacionamiento propio Doman les recomienda estar joyas Profesor Jessen Bueno el gobernador de Córdoba Martín Yarllora junto al ministro de salud de esa provincia anunciaron la compra de 150.000 vacunas contra el dengue las dosis estarán destinadas a la protección del personal sanitario en el ámbito público y privado y para quienes hayan cursado cuadros graves de enfermedad a ver el anuncio fue uno de los pilares del plan estratégico de abordaje integral y vacunación contra el dengue y otras patologías y contó con la participación en el acto del resto de los ministros del gabinete bueno allí también estuvo el intendente Paserini de la ciudad el ministro de gobierno Manuel Calvo el secretario de salud Carlos Jordana el presidente de Iplas Gustavo Klein el presidente APROS Pablo Venturuzzi entre otras autoridades el plan de vacunación de Córdoba entonces que incluye 150.000 vacunas contra el dengue para implementar esta política de salud una de las políticas de salud que implementa el gobierno de Córdoba que recordemos maneja Martín Yarjora que es un hombre del cordobeísmo del cordobesismo exacto vos te 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 y yo soy cordobés no 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 dijimos que seas cordobés si vos tenés que referenciarte vos tenés en tu casa una ficha del cordobésismo de Luis Juez yo soy cordobés vos que querés que yo tome partido a ver esto es como esto es como esto es como el periodista deportivo que dice su club el periodista deportivo no puede decir ahora lo están diciendo viste pero queda feo están diciendo queda feo porque nosotros no podemos sos hombre de Fernet no no es cordobés cuando yo me fui de Córdoba no tomás Fernet acá se están todos los muchachos dicen que no soy cordobés dicen que sos santas no me gusta el se van los muchachos me gusta el cuarteto no me gusta el Fernet y del carteto que grupo te gusta el cuarteto me gusta Trulalá me gusta Banda 21 me gusta Chévere formaciones que Chévere no existe más pero era la época en que estaba Nero Videla con 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 este Fabial no le gusta es cordobés bueno pero eso es muy antiguo porque a ver Pueblo Rolán fueron los inventores del cuarteto con la Leo pero no le gusta el Fernet como que no te guste siendo argentino dulce de leche no la Elor Marzán y toda la por Dios que más querés me estás tomando me estás tomando un como se llamaba el grupo donde estaba la Mona Jiménez no no sé yo no sé el cuarteto el cuarteto de oro el cuarteto de oro claro vos sabés que la Mona Jiménez tiene más discos que edad esto no es reporte en el recuerdo sabías que la Mona tiene más discos que edad si y la Mona debe tener cerca de 80 no cuántos discos tiene ya te lo digo no claro lo del Google en algún cordobés se tira el título buscate la información ¿sabés cuánto tiene? no yo tampoco con estos chistes se van a enojar en cordobés ¿sabés que me hizo un cordobés? ¿sabés que? y cuántos discos tiene y debe tener más y debe tener más perfecto a ver si cualquiera tiene ¿qué le estás tomando una prueba de cordobés? y no que lo del Fernet es que no no parecés cordobés claro no parecés cordobés yo soy del sur señores tenemos acento con Santa Fe yo conozco gente del sur y del norte y somos pegados a cuatro kilómetros de Santa Fe pero ni siquiera ni siquiera hablas como Santa Fe ¿cómo que no? avenida Las Heras ¿vos estás cerca de San Francisco? no más abajo más abajo o sea sos Santa Fe nacido en Córdoba y estamos casi pegados él cruza la calle me casé con una Santa Fe mi esposa es Santa Fe cruza la calle ahí está Jesse y la mola Jesse y la mola Jiménez que se agarra la cabeza ¿viste? pero a ver vos decís que vos decís que sin tonada ¿se puede hacer campaña en Córdoba? no yo tengo que empezar a hablar así en Córdoba si no si no no puedo hacer campaña en Córdoba ¿qué hace Barón? 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 ¿cómo haces Talleres? Talleres ¿y Yar llora? Yar llora el Martín Yar llora ayer le dicen el Martín el Martín y el Juan ya que estamos nos vamos a ver material para mañana hay nos iba a apuntar si hay firmas en la comisión ¿de qué? en el Senado para sacar los dictámenes de los jueces de la corte no sé Macri se reunió con Ritondo para decir vamos muchachos aceleren los procesos sí señores todo para mañana nosotros nos vamos chau esta mañana ¿qué hace Barón?